Y el ejercicio multinacional RIMPAC guión dos mil doscientos seis del veintiocho de junio al cinco de agosto de dos mil dieciséis. Turnese dicha documentación a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina para su análisis y dictamen correspondiente. Proceda la Secretaría con el siguiente asunto. De la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el informe correspondiente a los ingresos de caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos durante el ejercicio fiscal dos mil quince. Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes. Pasamos al siguiente asunto. De la Secretaría de Gobernación se recibió oficio con el que se informa el trimestre sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al periodo octubre-diciembre de dos mil quince. Remítase a dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social. Procede la Secretaría con el siguiente asunto, por favor. De la Cámara de Diputados, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes de caminos, puentes y autotransporte federal, de puertos, de aeropuertos y reglamentaria del servicio ferroviario. Turnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos, segunda, para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. También de la colegisladora, se remitió un oficio por el que informa la modificación en la integración de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas. La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Junta de Coordinación Política. En el apartado de iniciativas tiene el uso de la palabra el senador Jesús Casillas Romero para presentar a nombre propio y del senador Carlos Romero de Champs, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto que reforma el artículo 123 constitucional. Gracias, presidente, compañeras, compañeros senadores. Gracias, señores. Por el Estado mexicano, por el Congreso de la Unión, posteriormente fue promulgar la gran reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Me refiero a los derechos consagrados en el artículo primero de nuestra Constitución que establecen como prioridad los derechos humanos. Y que también establece que todos los derechos establecidos en los gobiernos internacionales de los estados en los que México forma parte deberán de atenderse. En ese orden de ideas, les comento a ustedes que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que toda mujer que esté embarazada y que tenga que recibir la atención médica tendrá derecho a contar con una licencia de maternidad, es decir, una licencia con goce de sueldo de 12 semanas de licencia por maternidad. Esto en razón de que es lo mínimo indispensable que se requiere para que una madre pueda atender a su bebé, pueda atender a su menor hijo, pueda garantizarle un sano desarrollo en los primeros meses y también tenga la tranquilidad y la garantía de que su fuente de trabajo, la garantía que su espacio laboral deberá ser respetado. En la actualidad, nuestra Constitución establece una diferenciación en cuanto a las licencias. Por un lado, en el servicio público, en el apartado B de nuestra Constitución, establece que las madres embarazadas tendrán derecho a una licencia con goce de sueldo de 90 días, de 3 meses. Sin embargo, en el apartado A del propio artículo 123 de la Constitución, para el servicio privado, las madres de familia únicamente cuentan con 12 semanas de licencia por maternidad. Es decir, ya la propia Constitución establece, por lo menos, un ejercicio de discriminación, porque trabajadoras mexicanas son las que lo hacen en el servicio público, como las que lo hacen en el sector privado. Por eso, este tipo de protección garantiza no sólo la igualdad de oportunidades de acceso al trabajo, asegura además una continuidad de su ingreso que con frecuencia es vital para el bienestar de toda familia. Por ello, la comunidad internacional, en diferentes instrumentos, ha establecido una serie de compromisos obligatorios para los Estados partes, encaminados a la protección de la salud y a la estabilidad laboral de las madres trabajadoras. Al respecto, instrumentos internacionales muy elocuentos son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer. Así como el Convenio sobre la Protección de la Maternidad 2000 de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, IT, establece en su artículo 4 y que a la letra dice Toda mujer a la que se aplique el presente convenio tendrá derecho, mediante prestación de un certificado médico o cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y las prácticas nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto a una licencia de maternidad de una duración de al menos 14 semanas. Esto es, implantar licencia por maternidad y prestar protección especial a la mujer durante el embarazo, que de acuerdo al estándar internacional debe ser de 14 semanas. Mientras que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción quinta del apartado a, para la iniciativa privada y el inciso c, de la fracción décima primera del apartado b, para el servicio público establecen Uno, para el primer caso que las mujeres trabajadoras gozan forzosamente de un descanso únicamente de 12 semanas, 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores al mismo. Para el segundo caso, el servicio público establece que gozarán forzosamente de tres meses de descanso, un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos meses posteriores al mismo. De aquí que debemos destacar lo siguiente, en primer término, que ambos plazos encierran diferencias hasta discriminatorias, como ya lo dijimos, entre una trabajadora de la iniciativa privada y una del servicio público. Pues mientras la primera solo goza de un descanso de 84 días, la segunda lo tiene como un descanso de 90 días. No obstante que se trata de un mismo caso y debería ser con un tratamiento similar. En segundo, que ambos casos se encuentran por debajo de las 14 semanas de descanso prevista para el estándar internacional que equivalen a 98 días de descanso. Bajo esas premisas, sería necesario tomar las medidas legislativas que permitan homologar el tratamiento entre ambos supuestos, como también homologarlo al estándar internacional deseable para la protección social a la maternidad y preservar la salud de la mujer y del producto de la concepción. Esto es, 14 semanas para ambos casos. Legislar para cumplir con las garantías de maternidad es una responsabilidad nacional e internacional que debe cumplimentarse a cabalidad. Para ello, adecuar el estándar internacional, el plazo de licencia por maternidad previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, homologar los casos entre el servicio público y la iniciativa privada y prever su cumplimiento completo resultan una necesidad imperante. Más que como una incapacidad, como un derecho de protección a la salud de la mujer y del producto de la concepción, con mayor razón si el parto ocurre de manera prematura, en cuyo caso se trata de un alumbramiento anticipado que implica mayores cuidados, como también implica mayores riesgos. Con ello, la actualización de la legislación nacional al momento en que este honorable Congreso lo haga con las normas secundarias, el Ejecutivo para los reglamentos administrativos correspondientes y todo lo que tenga que ver con la protección de la madre y también de su menor recién nacido. Razones por lo que esta propuesta en concreto sería contenida en la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar la salud de las madres trabajadores y del producto de la concepción durante los periodos de gravidez y posparto conforme a los estándares internacionales. Artículo 123, fracción quinta, las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de siete semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y siete semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que se hubieren adquirido por la redacción del trabajo. El periodo de descanso será completo y se prorrogará por el tiempo necesario en caso de que las mujeres se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto. El periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día de media hora para cada uno, dos periodos de descansos para alimentar a sus hijos. Esta es la propuesta que nos hemos permitido presentar, es con el objetivo primero de preservar los derechos humanos, dos, defender lo más valioso que tenemos que es nuestras mujeres, nuestros niños y también establecer el compromiso que tenemos a nivel internacional en los compromisos y en los convenios que México ha suscrito. Y en este caso, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido como derecho de las mujeres gozar con esta licencia de catorce semanas que en México no la tenemos y que es una justa demanda que debe de ser atendida y que debe de ser aprobada por este Senado. Por eso, compañeras y compañeros, pues se solicitaría su comprensión, su respaldo en beneficio de la niñez y en beneficio de las mujeres de nuestro país. Presidente, muchísimas gracias. Compañeras, compañeras, muchas gracias por su atención. Gracias. Ah, por favor. Le consultan las senadoras si permite que se incorporen a la suscripción de su iniciativa. Sí, por favor. Tome nota la secretaría. Se inserta íntegramente el texto de la iniciativa presentada por el senador Casillas Romero. Túrnese a las comisiones unidas de puntos constitucionales de trabajo y previsión social y de estudios legislativos, segunda. Sonido en el escaño de la senadora Bernstein. ¿Para el mismo asunto? ¿Para sumarme? Ah, sí. Tomamos nota de su solicitud. Senadora Hilda Flores. Tome nota la secretaría de las solicitudes de incorporación. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Luz María Beristán Navarrete, con aval del Grupo Parlamentar del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto porque se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Buenos días, compañeros, con su venia, señor presidente, compañeros de la Mesa Directiva. El día de hoy presento una iniciativa con aval de mi grupo parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática, para modificar algunas disposiciones de la Ley General de Turismo. El turismo, como todos ustedes saben, es de suma importancia para nuestro país, hoy más que nunca. Concebido en nuestro orden jurídico como una actividad prioritaria nacional que genera beneficios a la población en todos los estados de nuestro país. Conforme al barómetro de la Organización Mundial de Turismo, en el ranking del 2014, México ocupa la posición número 10 por llegada de turistas internacionales, aunque la 22 por ingreso de divisas turísticas. Nuestra legislación no ha sido lo suficientemente eficiente para promover un desarrollo socialmente inclusivo y sostenible, que convierta a nuestro país en una de las principales potencias turísticas a nivel internacional. Necesitamos normas que generen derrama en todos los sectores de la zona e impacte positivamente en la superación de la pobreza. Necesitamos generar este binomio. En el mismo sentido, entre 2008 y 2013, la derrama turística ha disminuido a la mitad para los comercios locales, según cifras cruzadas entre cuentas satélite del turismo de México del INEGI y el compendio estadístico del sector turístico de Sectur. Esto ha generado que las familias y las microempresas prestadoras de servicios turísticos enfrenten un entorno de decadencia. La actividad turística puede impulsarse en gran medida y para ello hay que reconocerse, en primera instancia, un gran problema que se presenta en la forma de ofertar los servicios turísticos. Dicho conflicto consiste en que la concentración de los servicios turísticos genera desequilibrios económicos. Los principales destinos turísticos nacionales como Cancún dan cuenta de ello. Observándose casos en los que los grandes prestadores de servicios han crecido y se han desarrollado sin generar empleos de calidad para la economía local y ha motivado el cierre de los pequeños establecimientos que dependen del turista para subsistir. Señoras y señores senadores, la presente iniciativa busca corregir una falla del mercado asociada a la oferta de productos turísticos debido a que la oferta de paquetes, todo incluido, está afectando al comercio local de los destinos mexicanos pues los turistas han dejado de salir a explorar la zona y tener interacción con el comercio local. Consideramos que es necesaria la inclusión de controles que permitan fomentar la actividad turística con base en la viabilidad de los potenciales de atracción y las capacidades emprendedoras de las grandes prestadoras de servicios en conjunto con los actores locales y regionales. En el plano comparado, esta situación ya ha sido objeto de reformas legales. Por ejemplo, en España se han hecho reformas que han favorecido a las localidades turísticas tales como impedir el uso exclusivo de las playas como parte de un complejo y la imposición de restricciones a las empresas que manejan paquetes multiservicio para que se apoyen con la comunidad para crear más empleos y así apoyar la economía local, dándoles contratos fijos y discontinuos que se hagan válidos en temporadas vacacionales. Por otro lado, modificaciones similares son impulsadas en Grecia e Italia. Es entonces trascendental que México considere las experiencias internacionales para diseñar un mecanismo protector propio que fomente una mejor distribución de la riqueza generada por la actividad turística. Por ello, pretendemos establecer mecanismos para procurar que el desarrollo turístico sea incluyente y beneficie de manera equitativa a los prestadores de servicios turísticos de los sectores social y privado mediante la creación y consolidación de cadenas productivas por un lado y promoviendo condiciones de oferta que fomenten una competencia sana e incluyente entre todos los prestadores de servicios que no desplace a los micro, pequeños y medianas empresas turísticas y que sancione las prácticas monopólicas relativas en las que pudiera incurrir una operadora turística al concentrar servicios e incluso quedarse con las propinas que lo estamos viviendo actualmente en Quintana Roo. Con el mismo propósito, se establece una disposición que prohíbe la concentración estricta de servicios turísticos en un prestador o establecimiento, sin que ello implique prohibir los paquetes todo incluido. No estamos en contra. Pueden ser parte del menú de la oferta turística los paquetes del todo incluido, pero debemos regular en este sentido. Mismos que podrán seguir ofertándose siempre y cuando se apeguen a lo dispuesto por la Comisión Federal de Competencia Económica e incorporen a otros prestadores de la zona, los locales, los que vivimos ahí, a efecto de ofrecer al turista la mayor cantidad posible de opciones, que se habla la gama, dentro de la misma relación contractual o paquete. Además, se propone señalar de manera expresa el derecho del turista a solicitar en cualquier momento la cancelación de los servicios contratados, en cuyo caso no se podrá establecer una penalización desproporcionada. En resumen, de aprobarse esta iniciativa, tendríamos un crecimiento turístico en todo el país, ocasionando desarrollo social y económico para los lugareños, mayor protección de los derechos del consumidor de los turistas, beneficio de políticas públicas para todos los prestadores turísticos, desde el artesano hasta el gran empresario, y mayor justicia de competencia entre prestadores turísticos. México necesita una reforma turística a la brevedad. Los invito a que se sumen a la propuesta y busquemos una mejor legislación en beneficio del pueblo mexicano. No estamos en contra del todo incluido. Solamente queremos que dentro de la gama que se oferta de servicios turísticos queden perfectamente bien incluidos todos los prestadores de servicios y que esa práctica turística no se convierta en una práctica monopólica, sino que el turismo sea lo que de origen quiso ser. Una actividad que económicamente sea más justa y que se distribuya de manera más equitativa para que la derrama sea pareja y no sólo unos cuantos se beneficien del turismo en este país. Muchas gracias. Turnese a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos. Primera, esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Facultad de Administración, Derecho y Contabilidad de la Universidad de León, Plantel Salamanca, Guanajuato, invitados por el senador Fernando Torres Gracián. Bienvenidos al Senado de la República. Y asimismo, esta presidencia externa, una fraternal y muy respetuosa felicitación al senador Manuel Bartlett Díaz, quien este día cumple años. Le mandamos un fuerte abrazo, don Manuel. Que sean muchos más y que la pasen muy bien. Se recibió también una iniciativa del senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentar del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa del bicentenario del natalicio del general Ángel Albino Corzo, que se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona al artículo 33 de la Ley General de Educación. Con el permiso, presidente. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social del Coneval, en el país, entre el año 2012 y 2014, el 53.2% de las personas se encuentran por debajo de los ingresos inferiores a la línea de bienestar. 21.2 millones de niños y adolescentes se encuentran en pobreza y 4.7 millones en pobreza extrema. Aunado a esto, datos del módulo de condiciones socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2012, muestra que 3 de cada 10 niñas y niños habitan en hogares donde existe algún tipo de restricción moderada o severa para acceder a la alimentación requerida, para llevar una vida sana y activa. En contraste, entre la población general, esta carencia afecta más del 23%. Estos resultados son predecibles si se toma en cuenta, por un lado, el crecimiento del costo de la canasta básica y, por otro, la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora. En el primer caso, el Coneval señala que el crecimiento del valor de la canasta alimentaria, línea de bienestar mínimo, ha tenido un aumento por encima de las expectativas. Es decir, en enero del 2008, el costo de la canasta en el área urbana era de más de 842 pesos. Para enero del 2016, superó los 1.333 pesos por persona. En el área rural, de acuerdo con las mismas estimaciones, pasó de 590 pesos a 956 pesos en el mismo periodo. En este sentido, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el reporte de investigación número 120, señala que entre el 16 de diciembre de 1987 y el 15 de abril del 2015, el precio de la canasta básica recomendable aumentó casi el 5 mil por ciento, mientras que el salario mínimo solo lo hizo en un mil por ciento. Se puede decir entonces que existe una relación de 5 a 1. Por lo tanto, no debe de estañar que cada día las familias mexicanas tienen menos acceso a una alimentación sana, adecuada y de calidad. Todo esto evidencia que los derechos constitucionales señalados en el artículo cuarto, en cuanto a que en México toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, establecida como una obligación del Estado garantizarla, así como brindar protección a la salud de todos, simplemente no se cumple para todos por igual. En este sentido, el propósito de la presente iniciativa es adicionar una fracción al artículo 33 de la Ley General de Educación, con el objeto de que los comedores escolares o servicios de alimentación no sean únicamente un programa, los cuales corren la suerte y el vidrio de cada administración federal o local y son utilizados en muchos de los casos de manera facciosa con fines electorales. Por tal motivo, se plantea que las autoridades educativas, estableciendo una política pública en la materia, cumplan y garanticen por ley estos derechos de niñas y niños a todos por igual, a fin de asegurar una alimentación sana, adecuada y de calidad en la educación básica. De esta manera, las autoridades educativas tendrán la obligación de trabajar y coordinarse con otras dependencias para cumplir con esta política pública en favor de la niñez mexicana. es indudable la relación que existe entre la alimentación y el aprovechamiento académico. Un niño bien alimentado aprende más y mejor, mientras que un estudiante con hambre solo piensa en qué comerá. Uno de los mecanismos que ha dado impulso al establecimiento de programas de comedores escolares son las escuelas de tiempo completo, dentro de las cuales se prevé el servicio de proporcionar alimentos a los estudiantes inscritos en estos institutos educativos. El programa en cuestión tiene como objeto lograr que las alumnas y alumnos de las escuelas públicas de educación básica cuenten con ambiente que les permita el logro de mejores aprendizajes y de un desarrollo integral mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar y de mecanismos que mejoren el aprendizaje, que hagan un alto a la deserción educativa y que favorezcan la retención escolar. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el servicio de alimentación que se presta en este programa pretende nutricionalmente conseguir un crecimiento adecuado y un desarrollo óptimo. Los niños en edad escolar tienen un crecimiento lento pero constante. Dos, evitar las carencias y desequilibrios entre los nutrientes. El proceso de crecimiento requiere un elevado aporte de nutrientes y tres, promover hábitos alimentarios correctos. La edad escolar es una etapa de gran interés para adquirir conocimientos, potenciar habilidades y favorecer la adquisición de hábitos relacionados con una alimentación equilibrada que capacite al niño a tomar decisiones por sí mismo y que perdure en su edad adulta. En este sentido, con la presente iniciativa, se pretende que estos beneficios lleguen a todas las niñas y los niños inscritos en escuelas públicas y en consecuencia tengan garantizada su alimentación, coayubando a generar condiciones para que logren un mejor desempeño académico y nutricional. Asimismo, se estaría garantizando los derechos establecidos en el artículo tercero y cuarto constitucional. Es importante tomar en cuenta que para alcanzar la calidad educativa anhelada, es necesario e indispensable tener estudiantes bien alimentados que les permita tener la mente dispuesta para aprender y no estar pensando en el hambre por no desayunar o comer de manera adecuada. La Ley General de Educación vigente señala como una obligación para las autoridades educativas establecer esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos a partir de microempresas locales en aquellas escuelas que lo necesiten conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. Sin embargo, tal como ha sido expuesto el número de niños y niñas en situación de pobreza y sin acceso a una alimentación adecuada no se reduce a contextos marginales. también en las grandes zonas urbanas como lo son la área metropolitana del Valle de México hay niñas y niños que van a la escuela sin comer. Por ello, hacer universal las políticas públicas de alimentación en escuelas públicas de educación básica es una forma de garantizar sus derechos a todas las niñas y niños por igual. además es importante hacer notar que el Estado mexicano no tiene únicamente un compromiso con la niñez sino con la comunidad internacional. El 20 de noviembre de 1989 bajo los principios declarados en la Carta de las Organizaciones de las Naciones Unidas la ONU fue adoptada la Convención sobre los Derechos del Niño en la cual se reconocía entre otras cosas que toda niña y niño tiene derecho al pleno y armonioso desarrollo de su personalidad así como de crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad amor y comprensión. Las niñas y niños de México merecen que el Estado les garantice su derecho a una alimentación sana y de calidad por décadas la economía nacional ha negado a los padres de familia la posibilidad de brindar a sus hijas e hijos un desarrollo pleno es momento de hacer efectivo los derechos humanos y no usarlos como bandera política electoral por tal razón es necesario iniciar con una política pública de comedores escolares lo anterior con el único objetivo de garantizar y de formar niñas y niños mejor preparados y garantizarles el derecho a la alimentación es cuanto señor presidente turnese a las comisiones unidas de educación y de estudios legislativos sonido en el escaño de la senadora Lorena Cuellar citarle al senador si me permite anexarme a su senador monreal acepta la solicitud de la senadora Cuellar tome nota la secretaría de la incorporación de la senadora Cuellar a la iniciativa presentada por el senador David Monrera tiene a continuación el uso de la palabra la senadora Lorena Cuellar Cisneros de Vivo Parlamentar del Partido de la Revolución Democrática para presentar un proyecto de decreto por excedición del artículo 61 de la Ley General de Salud Con su permiso señor presidente Compañeras y compañeros senadores Creo que no hay ahora sí Compañeras y compañeros senadores la iniciativa que hoy pongo a su consideración tiene el objetivo de establecer en la Ley General de Salud la aplicación del tamiz neonatal para la detección de cardiopatías congénitas complejas como parte de las acciones que se llevan a cabo para la protección materno-infantil y la promoción de salud materna Como ustedes saben el matiz neonatal es una prueba médica que desde hace más de 50 años se lleva a cabo en nuestro país a todos los recién nacidos conforme se han dado avances en la medicina dicha prueba se utiliza para identificar un amplio número de enfermedades por lo que en 2010 el Comité Consultor sobre Trastornos Hereditarios en los recién nacidos y la infancia recomendó agregar la detección de cardiopatías congénitas complejas al grupo de pruebas analíticas del tamiz neonatal lo anterior tiene sustento de acuerdo con distintas investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Pediatría mismas que arrojaron evidencias sólidas que demuestran la utilidad de realizar esta prueba a todos los recién nacidos durante las primeras 48 horas de vida especialmente la prueba llamada tamiz neonatal para cardiopatías congénitas complejas sirve para detectar oportunamente anomalías cardíacas importantes que podrían indicar síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y problemas congénicas de la válvula pulmonar entre otras esta adicción al tamiz neonatal se ha incorporado al conjunto obligatorio de pruebas para el tamiz neonatal en muchos países y su generación a todo el mundo es una necesidad urgente desafortunadamente en nuestro país la mayor parte de recién nacidos no son evaluados de esta manera ya que sigue utilizándose el tamizaje en un esquema anterior situación que pone en riesgo a los niños que sufriendo una cardiopatía congénita no diagnosticada pueden llegar a morir en los primeros días o semanas de vida en México la mayor parte de los recién nacidos son egresados de los cuneros sin este tipo de diagnóstico lo que lo que los pone en riesgo de discapacidad o muerte es importante reconocer que desde el 2011 existen experiencias en nuestro país por parte de autoridades estatales que han puesto en marcha el programa de tamizaje cardíaco a través del cual se han detectado más de 74 mil niños con algún grado de daño a los cuales se les ha brindado atención oportuna este tipo de proyectos ha sido operado por distintas instituciones de educación superior y su costo llega a presupuestar alrededor de 14 millones de pesos al año cifra que resulta muy accesible si consideramos aplicarla en el resto del país lo que evitaría todo tipo de complicaciones e incluso de gastos hospitalarios en los que actualmente incurre el sistema público al detectar oportunamente este tipo de enfermedades es posible evitar complicaciones y tratar las cardiopatías oportunamente y en consecuencia reducir la mortalidad infantil en el caso de la experiencia con que ya contamos en nuestro país es oportuno señalar que se logró disminuir la mortalidad de menores de un año en un 13% y se evitaron los fallecimientos en menores de 5 años en un 15% estas cifras rebasan por mucho la meta del milenio a través de las cuales nuestro país se comprometió a reducir a 15% el número de defunciones a cada mil menores de 5 años de acuerdo con investigaciones del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez las malformaciones congénitas más frecuentes son las cardiopatías congénitas y son la sexta causa de muerte infantil en menores de un año y la tercera causa en menores de entre 1 y 4 años de edad la tasa de natalidad de nuestro país estima que de 10 a 12 mil niños nacen al año con algún tipo de malformación cardíaca y en promedio 3 mil menores de 4 años fallecieron por malformaciones congénitas del corazón por lo tanto llevar a cabo este tipo de tamizaje es una necesidad impostergable ya que a través de la detección de enfermedades que no son evidentes al nacer se podrá modificar la alimentación y dar medicamentos específicos que no son costosos y que evitarán muchas complicaciones a largo plazo estoy convencida de que acciones como esta favorecen sustancialmente el derecho a la salud de nuestras niñas y niños mejorando considerablemente su calidad de vida y en consecuencia nos permitirán brindarles mejores herramientas para su desarrollo es cuanto señor presidente turnese a las comisiones unidas de salud y estudios legislativos senadora le solicitan diversos senadoras incorporarse a su iniciativa acepta esta solicitud tome nota la secretaría de las solicitudes que han sido presentadas para incorporarse a esta iniciativa honorable asamblea informo que la mesa directiva en sesión celebrada esta mañana acordó presentar al pleno un pronunciamiento con respecto a la conmemoración del día de la bandera doy lectura el día de hoy se registraron por conducto de senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios diversas comunicaciones respecto al día de la bandera por lo tanto la mesa directiva de esta honorable cámara de senadoras desea emitir el siguiente pronunciamiento la bandera de méxico reflejo de la identidad de los mexicanos ha evolucionado a la par de nuestra nación representando la libertad la independencia la unidad y los derechos consagrados hoy en nuestra carta magna la bandera mexicana tiene como antecedente la bandera trigarante que fue elaborada conforme al plan de igual esta festividad cívica el 24 de febrero es instituida por decreto del presidente Lázaro Cárdenas publicado el 7 de febrero de 1984 cuando se ratificaron las características de las asambleas emblemas nacionales y se estableció el 24 de febrero como fecha para conmemorar la bandera de méxico es menester recordar que este emblemático símbolo de representación nacional es resultado de nuestra historia su composición tricolor y el águila real del escudo nacional sintetizan la conquista cultural y el resurgimiento independiente que le dieron origen a nuestra gran nación hoy más que nunca debemos sentirnos orgullosos de nuestro lábaro patrio rendirle honores por quienes con valor y heroísmo lucharon por construir la nación independiente en la que vivimos símbolo que nos representa ante todas las naciones del mundo la bandera nacional es emblema que nutre el patriotismo y el servicio de la patria este 24 de febrero debe ser ocasión propicia para cerrar filas en torno a los objetivos comunes de la nación para retomar los valores que dieron vida a nuestra patria y así crear los consensos necesarios en torno a las leyes que necesitan nuestro país por este motivo las senadoras y senadores presentamos el siguiente acuerdo primero el senado de la república conmemora el día de la bandera nacional como símbolo de la unidad el valor y el patriotismo que consolidan los ideales de independencia soberanía democracia paz y unidad en México segundo se exhorta a los legisladores del congreso de la unión y de los congresos estatales a ejercer sus labores legislativas procurando el enaltecimiento de la patria en beneficio de todos los mexicanos con pleno respeto a los valores e ideales que dieron origen a nuestra nación se exhorta a la secretaría de educación a nivel federal y estatales a reforzar las actividades cívicas en la educación básica que fomenten el respeto a la bandera de México y a los símbolos patrios dado en el senado de la república y suscrito por los integrantes de la mesa directiva del senado de la república asimismo informo que la mesa directiva ha suscrito un acuerdo en relación con la propagación del virus de influenza honorable asamblea con motivo del repunte de casos del virus de influenza en nuestro país la mesa directiva de esta honorable cámara de senadores desea emitir el siguiente pronunciamiento la influenza es una enfermedad respiratoria viral contagiosa y aguda de la cual se han detectado diversos subtítulos circulando en el continente americano los orígenes del virus de la influencia datan de 1918 fecha en la cual desencadenó una pandemia en España en abril de 2009 surgió una nueva gripe viral la influencia H1N1 que cobró la vida de 200.000 personas a nivel mundial según datos de la Organización Mundial de la Salud este virus sobrevive entre 48 y 72 horas en superficies lisas y aéreas porosas también se propaga por contacto con una persona enferma lo cual demuestra su fácil propagación del 1 de enero al 11 de febrero de 2014 se confirmaron 4.113 casos de influencia tipos AH1N1 AH3N2 B y de otros tipos en el mismo periodo se registraron 472 defunciones según informó la Secretaría de Salud en nuestro país las entidades con mayor número de casos confirmados durante la temporada 2015-2016 son Ciudad de México Jalisco México Nuevo León y Sinaloa si bien desde octubre de 2015 la Secretaría de Salud inició la campaña de vacunación contra la influenza en las últimas semanas se ha presentado un repunte en el número de casos de esta enfermedad la Dirección General de Epidemiología y la Secretaría de Salud reporta que en México se contabilizaron 1290 casos de influencia de octubre de 2015 a febrero de este año en este mismo lapso han fallecido 53 personas por este virus ante estos hechos es urgente que se intensifiquen las campañas de vacunación y de información para comunicar a la ciudadanía sobre las providencias que deben considerarse para evitar el contagio masivo conscientes de la gravedad del virus de influencia y su potencial de propagación los senadores y senadoras de la república presentamos el siguiente acuerdo primero el senado de la república exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de sentencias federativas a reforzar las acciones para prevenir y controlar la transmisión del virus de la influenza así como a garantizar el abastecimiento de la vacuna contra este virus segundo el senado de la república exhorta a la Secretaría de Salud a informar a la población sobre el estado que guarda el brote del virus de influenza en el país así como a incrementar las campañas de vacunación e información sobre los síntomas y medidas para prevenir la transmisión del virus dado en esta sede y suscrito por la mesa directiva de la cámara de senadores está a consideración de los grupos parlamentarios y para referirse al mismo tema se concede el uso de la palabra la senadora Hilda Flores Escalera permíteme senadora no hay sonido del escaño en la tribuna con su permiso señor presidente senadoras y senadores la influenza es una enfermedad que genera un problema de salud pública que constituye una gran amenaza a lo largo del año y conlleva una carga elevada de enfermedades hospitalizaciones e inclusive fallecimientos influenza se califica se clasifica en dos tipos A y B de acuerdo a las características del virus que las provoca en humanos el virus de influenza A a su vez se clasifica en subtipos H A y N A las nuevas variantes de virus influenza emergen a través de cambios antigénicos frecuentes como resultado de mutaciones puntuales y eventos de recombinación que producen durante la replicación viral en abril de 2009 surgió en México una nueva gripe viral era una gripe viral del tipo A y del subtipo H1N1 el mismo tipo que provocó la pandemia en España 90 años antes un año y medio después la Organización Mundial de la Salud declaró el final de esta pandemia pero este hecho demostró que en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo puede desencadenarse una pandemia viral el virus H1N1 cobró unas 200 mil vidas en muchos casos jóvenes o individuos que no se consideraban previamente en riesgo en México se inició la campaña de vacunación contra la influenza estacional en octubre de 2015 y desde entonces se han aplicado de manera gratuita más de 31 millones de dosis en todo el sector salud a lo largo del territorio nacional lo que representa una cobertura de 92.3% de lo programado ante los brotes de este padecimiento se debe realizar la vigilancia epidemiológica adecuada con la finalidad de tener información confiable y oportuna y con ello brindar información a lo largo de los años que permita analizar el impacto y la severidad de la enfermedad a diferentes estratos de la población para su prevención y evitar el contagio de las medidas que recomiendan los centros de control para la prevención de enfermedades son vacunarse cada temporada de influenza tomar medidas preventivas diarias para detener la propagación de microbios cubrirse con la parte interior del codo al toser o estornudar no escupir en la calle lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia tome medicamentos también antivirales contra la influenza sólo si su médico se lo receta no automedicarse además es importante en cada temporada implementar las medidas epidemiológicas y de prevención para evitar o disminuir la incidencia de los casos de influenza así como implementar medidas dentro de los hospitales para disminuir o evitar la morbilidad mortalidad y los días de cama los los principales recomendaciones son los hospitales deben aumentar sus camas de unidad de cuidados intensivos contar con camas y monitores adecuados para estas zonas de expansión establecer un sistema de gestión con los grupos de control en las instalaciones local regional establecer un sistema de comunicación y la coordinación y la colaboración de acuerdo con lo sugerido por la organización mundial de la salud los objetivos de la planeación en el plano global para la prevención de una pandemia de influenza se orientan a establecer mecanismos que permitan identificar el posible inicio de una pandemia de influenza reducir la morbilidad mortalidad e ingresos hospitalarios por la enfermedad desarrollar la capacidad para atender un elevado número de individuos enfermos graves en la comunidad y en hospitales asegurar que los servicios esenciales se mantengan funcionando para reducir al máximo la disrupción de la vida diaria brindar información adecuada oportuna y actualizada al personal de salud población en general medios de comunicación y todos aquellos grupos que lo requieran todos ellos contribuyen sin duda al objetivo común de protección global contra el riesgo de una pandemia incidiendo a la vez en la reducción del impacto de la misma en las tasas de enfermedad y muerte es por esta razón que al grupo parlamentario del PRI le interesa hacer énfasis en este pronunciamiento es cuanto estimado senador presidente muchas gracias compañeras y compañeros gracias compañera senadora ahora tiene el uso de la palabra la senadora Luz María Bernstein Navarrete del partido de la revolución democrática senadora Bernstein tiene usted la palabra con su venia señor presidente la influenza también conocida como gripa es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza si no se atiende a tiempo puede causar la muerte la influenza es diferente al resfrío los síntomas fiebre se empiezan a sentir afiebrados calofríos latidos la garganta mucosidad nasal dolores musculares dolores de cabeza fatiga y pueden padecerlo en la forma de vómitos en fin definitivamente esta es una enfermedad que para ser controlada tiene que tener un respaldo por parte del legislativo del presupuesto del sector salud es un tema delicado del cual el senado no puede estar ausente así es que nosotros pensamos que cuanto antes podamos instalar una mesa de trabajo con los representantes del sector salud para poder incidir coadiuvar en los trabajos que a nivel nacional tenemos que realizar dado que este es un un virus que está latente que es peligroso que puede ocasionar la muerte de nuestros con nacionales y que implica tomar medidas lo más rápido posible y ahí sí no puede haber regateo en relación al presupuesto es un tema que no puede esperar del cual el senado no puede estar ausente por lo cuanto el partido de la revolución democrática combina a boga para que de inmediato instalemos una mesa de trabajo con los representantes del sector salud y podamos generar una opinión en este sentido que permita que los trabajos se realicen a nivel nacional con mucho más contundencia y que todos los gobernadores se involucren de manera más seria y más efectiva gracias gracias senadora Beristay ahora tiene el uso de la palabra la senadora María Elena Barrera Tapia del partido verde ecologista de México muchas gracias muy buenos días tengan todas y todos ustedes pues bien hablar de lo que está pasando hoy en nuestro país en relación a este brote de influencia me parece que tiene la mayor importancia y que no debemos de olvidar sobre todo lo que vivimos las mexicanas y los mexicanos en nuestro país cuando tuvimos esta crisis en el año del 2009 esto nos trajo una gran enseñanza sabemos que todas las familias y sobre todo quienes tenemos al cuidado a personas mayores a personas que tienen cierta vulnerabilidad para poder adquirir esta enfermedad niños menores así como los grupos de edad que se han estado intensificando las acciones de prevención hoy más que nunca tenemos que estar alerta primero el que es una situación controlada que depende de todos nosotros o sea depende de nuestras decisiones el que no se propague el que no se llegue a tener mayor número de personas contagiadas y por supuesto mucho menos lo que queremos es que haya decesos también con esto entonces entendemos que es una enfermedad que se transmite es una enfermedad contagiosa pero también lo más importante es de que se puede prevenir y la prevención puede ir en varios aspectos desde una prevención específica como es la vacuna la vacuna que se está poniendo en todos los centros de salud y que hay suficiencia para acudir y para poder recibirla y también otra manera de prevención y aunque no lo creamos es la detección oportuna necesitamos no confiarnos y no confundir cuando tenemos algún alguna sintomatología sobre todo que tenemos escurrimiento nasal dolor de cabeza fiebre dolores musculares y que calambres e inclusive dolor muscular nos sentimos fatigados no dudemos y acudamos a nuestro médico al centro de salud más cercano para que de esa manera se pueda diagnosticar de manera temprana la enfermedad la buena noticia la buena noticia que tenemos todos es que es curable la buena noticia es que es prevenible la buena noticia es que no requerimos de nada más que tener las medidas necesarias que tener para cuando estamos en lugares públicos para evitar contaminarnos y evitar también contagiar a otras personas por ello nos sumamos a este a este reconocimiento también hay que hacerlo a la Secretaría de Salud por las acciones de prevención que vienen haciendo desde el año pasado y que hoy están poniendo un énfasis sobre todo en tener los tratamientos adecuados y suficientes para aquellas personas que así lo requieran no esperemos más hay que acudir estamos recuerden en la semana nacional de vacunación hoy que llevas a tu niño a vacunar también lleva a tu abuelito lleva a tu papá lleva a la persona mayor tú vacúnate contra la influenza muchísimas gracias gracias senadora barrera tapia esta presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la universidad autónoma del estado de méxico campus valle de chalco invitados por la senadora analilia herrera ansaldo agradecemos de forma sincera su visita y su presencia en este senado de la república sean ustedes bienvenidos ahora tiene el uso de la palabra el senador francisco lópez brito del partido acción nacional con el permiso de la presidencia muy buen día compañeras y compañores compañeros senadores desde el grupo parlamentario de acción nacional y desde luego como representantes populares y en el caso de quienes somos integrantes de la comisión de salud vemos con preocupación este nuevo brote de influenza enfermedad viral ocasionada por una variedad del virus de la influencia denominado H1N1 que en muchos estados del país está causando problemas serios de salud pública desde luego hace unos días presenté un punto de acuerdo donde estoy presentando mi preocupación porque mi estado el estado de Sinaloa es uno de los que están siendo más atacados donde estamos viendo una mayor incidencia entre otros estados del país de esta enfermedad que en muchas de las ocasiones lamentablemente puede llegar a provocar lamentablemente hasta fallecimientos de tal manera que nos sumamos a estas expresiones desde la mesa directiva de preocupación y exhorto a la autoridad sanitaria de nuestro país para que redoble todas las medidas de prevención y atención que debemos de tener en este momento en nuestro país ante la elevada incidencia que estamos teniendo nuevamente como ya en años anteriores lo habíamos tenido de este problema de influenza de desarrollar y activar todas las medidas de prevención que ya se han comentado aquí en esta en este senado por otros compañeros y desde luego el exhorto a la población de acudir de manera temprana es decir cuando esta enfermedad es muy característica de coincidir con el invierno con los meses de frío de prevenir con la vacunación desde los meses previos de noviembre y diciembre que es cuando se debe de aplicar pero en estos momentos ante la incidencia de este nuevo brote pues todas las labores de vacunación que deben de dar y para la población ir y acudir a los centros de salud para pedir la vacuna y que aquellos casos sospechosos de inmediato no recurran a la automedicación ni al autotratamiento sino acudir a los centros de salud ya sea de la medicina privada o del sistema de salud público para inmediata atención nos sumamos pues a esta preocupación pero ya hemos sabido de actuar defendernos en años anteriores de este problema de tal manera con unidad y solidaridad y con la buena atención de los sistemas del sistema de salud en México vamos a salir nuevamente de este problema muchas gracias gracias senador lópez grito ahora tiene el uso de la palabra la senadora Hilaria domínguez del partido revolucionario institucional muchas gracias senadora presidenta vengo a sumarme en el punto de acuerdo que exhorta la secretaría de salud y a sus homólogas en las entidades federativas a reforzar las acciones y las campañas de información a efecto de prevenir y atender de forma oportuna la existencia y transmisión del virus de influenza estacional quiero expresar mi gran preocupación en el territorio nacional y no solo es una exhortación sino pedirle y exigirle al Issste al seguro social y al titular de la secretaría de salud que se implementen todas las acciones que sean necesarias como Nayarita que soy en Nayarit se tiene que atender rápido y declarar una zona de atención especial los hospitales del seguro social están al 100 los hospitales del Issste están más que al 100 y todos los centros de salud hospitalarios del estado de Nayarit están también cargados de enfermos con este virus por lo que desde esta tribuna del Senado de la República demandamos al Secretario de Salud para que adopte las medidas urgentes de medicamentos personal y atención expresa para que se pueda atender a los Nayaritas generalmente los niños han sido en estos momentos que sean atendidos y los ancianos que es un virus que se está propagando en todo el estado de Nayarit pero igual que en Nayarit hay muchos estados es la hora de implementar acciones de urgencia en todo el territorio nacional está agravando la salud de la niñez y de los adultos mayores por eso desde esta tribuna como grupo parlamentario del que pertenezco orgullosamente del partido revolucionario institucional vengo a sumarme no solo al exhorto sino a exigir y demandar al Secretario de Salud que multiplique las acciones y las políticas inmediatas y urgentes para que se atienda a las y los mexicanos muchas gracias gracias senadora Hilaria solicito al senador Pedroza se acerca a esta mesa directiva consulte la Secretaría de la Asamblea de Votación Económica si es de aprobarse el acuerdo en relación con la influencia por instrucciones de la presidencia consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo quienes estén porque se apruebe favor de levantar la mano quienes estén porque se rechace favor de levantar la mano aprobado el acuerdo señora vicepresidenta aprobado el acuerdo comuníquese se recibió también una comunicación del senador David Monreal Ávila por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del próximo 26 de febrero en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del reglamento del senado está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo único se concede licencia al senador David Monreal Ávila para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 26 de febrero de 2016 consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano aprobado señora vicepresidenta en consecuencia se concede licencia al senador David Monreal Ávila para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 26 de febrero del año en curso compañeros senadores a partir de la licencia autorizada del senador Javier Corral jurado esta mesa directiva convocó a la ciudadana Silvia Leticia Martínez Elizondo quien se encuentra en el salón contigo por esta razón solicito a las senadoras y a los senadores Andrea García García Carlos Merino Campos Jorge Arechiga Ávila y Sandra Luz García Guajardo la inviten a pasar a este salón de sesiones y la acompañen durante el acto de su protesta doña Gracias. 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 ¿Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senadora de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. Felicidades, señora senadora. Le solicito pase a ocupar el escaño que le ha sido asignado a fin de que se incorpore a nuestros trabajos. Gracias. 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 Secretario. Gracias. Gracias. Raúl Aarón. Gracias. 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 Con su permiso, señora presidenta, estimadas compañeras y compañeros senadores. A nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y como secretario de la misma vengo a presentar el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo ciento diecisiete, las fracciones uno y dos del artículo ciento sesenta y cinco y se adiciona la fracción cuarta al artículo ciento veintiocho, la fracción veintidós, recorriéndose, recorriéndose la subsecuente, recorriéndose la fracción cuarta al artículo ciento sesenta y cinco de la ley general de desarrollo forestal sustentable. Estoy en esta tribuna para refrendar nuestro compromiso como fracción parlamentaria con el patrimonio natural de las generaciones futuras y asumiendo nuestra responsabilidad con la sociedad anteponiendo soluciones eficaces y de largo plazo para garantizar que los suelos forestales, se puedan regenerar y así conservar los servicios ambientales que nos proveen. Una de las principales causas de la deforestación en México es el cambio de uso de suelo para destinarse a actividades como la agropecuaria, el desarrollo urbano y la infraestructura, entre otros. Adicionalmente, la tala clandestina y sobre todo los incendios forestales vuelven más susceptibles a los predios forestales de sufrir cambio de uso de suelo. Desgraciadamente, nuestro país se ha destacado por tener también una tasa significativa de cambio de uso de suelo forestal, equivalente a una pérdida anual de más de ciento cincuenta y cinco mil hectáreas de bosque aproximadamente. Esto no es menor, ya que expertos consideran que dichos cambios de uso de suelo pueden alterar el clima local e incluso regional. Como representantes de la sociedad, conscientes de que la riqueza forestal de nuestro país representa tanto un privilegio como una gran responsabilidad con el medio ambiente y con las generaciones futuras. En este contexto, consideramos necesario aprobar el dictamen de la minuta, ya que es una respuesta oportuna y eficiente para contribuir con la preservación de los bosques del país. El objetivo del dictamen es reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para permitir que los suelos forestales incendiados se puedan regenerar y así evitar el cambio de uso de suelo forestal en dichos terrenos afectados por el fuego. Asimismo, se incluyen sanciones por el mal uso del fuego en terrenos forestales. Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales estamos convencidos que contaremos con su voto a favor de este dictamen, para el cual es un avance significativo en la protección de nuestro patrimonio y en favor de las generaciones que vienen. Es importante señalar que el presente dictamen fue aprobado en la 21ª reunión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente del 10 de diciembre del 2015. Sin embargo, como ustedes saben, el 27 de enero del 2016 se publicó el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. A partir de dicha reforma, todas las menciones al salario mínimo como unidad de medida determinan la cuantía de las obligaciones posteriores y deberán referirse como la unidad de medida y actualización. Por lo tanto, con el objetivo de ajustar dicho dictamen a la reforma constitucional señalada y con base en los artículos 149, fracción cuarta, 200 y 201 del reglamento del Senado de la República, presento ante ustedes, en el momento que termine el reglamento, una propuesta de modificación a fin de sustituir del dictamen las referencias al salario mínimo por la unidad de medida y actualización. Es todo cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Someteremos a su consideración la propuesta de modificación anunciada por el senador Raúl Pozos Lanz sobre este dictamen al artículo 165. El texto correspondiente está a su disposición en el monitor de sus escaños. Si la asamblea la acepta, la discusión del articulado será con la modificación incorporada. Solicito a la secretaría le dé lectura. Doy lectura. Doy lectura, señora presidenta. Artículo 165, con el equivalente de 40 a mil veces la unidad de medida y actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones quinta, sexta, decimosegunda, quince, dieciséis, veinte y veinticinco del artículo 163 de esta ley. Fracción segunda, con el equivalente de 50 a mil veces la unidad de medida y actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, diez, once, trece, catorce, diecisiete, veintitrés, veinticuatro del artículo 163 de esta ley. Así, fracción tercera, con el equivalente de 150 a treinta mil veces la unidad de medida y actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones nueve, diecinueve, veintiuno y veintidós del artículo 163 de la ley. Artículo 165, párrafo segundo, para la imposición de multas servirá de base la unidad de medida y actualización prevista en el párrafo sexto apartado B del artículo veintiséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al momento de cometerse la infracción. Es cuanto, señora presidenta. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica. ¿Se autoriza que se integre al texto del dictamen? Consulto a la Asamblea. ¿Se autoriza la modificación? ¿Que la modificación se integre al dictamen? Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. Se autoriza, señora presidenta. En consecuencia, la discusión del dictamen será con la modificación al artículo 165 que fue autorizada por la Asamblea. ¿Está a discusión en lo general? Informo a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores. Senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a favor. Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a favor. Senadora Silvia Garza, del Partido Acción Nacional, a favor. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Fernando Torres Graciano para hablar a favor del dictamen. Gracias, presidenta Consuvenia. Hoy venimos a respaldar este dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Primera, y que viene a adicionar diferentes artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Y respaldamos el presente dictamen porque con ello vamos a fortalecer nuestro marco legal e implementar acciones de protección, preservación de los suelos forestales incendiados. Y también para prevenir y sancionar el mal manejo de los fuegos en los terrenos forestales. En México tenemos grandes privilegios, dos de ellos son nuestros bosques y nuestras selvas. Y nos referimos a esas vegetaciones forestales compuestas principalmente de especies leñosas terrenes que ocupan en nuestro país una extensión de 64.8 millones de hectáreas que representan el 34% del territorio nacional. Ejemplos de estos bosques y estas selvas son los templados bosques de Ollamel de los estados de Michoacán y del estado de México, que son santuario de la mariposa monarca. El maple en Jalisco, que recuerda a un bosque encantado. O el de Niebla, el ecosistema de mayor diversidad de especies en México. Y qué decir, del de las luciérnagas, un santuario de luz en Tlaxcala. Estos bosques tropicales, como las selvas húmedas que se distribuyen por todo el sureste del país, como son la selva lacandona, en las cuales crecen 444 especies de orquídeas endémicas, o las selvas secas, como las que se encuentran en la costa del Pacífico, en la península de Yucatán, en San Luis Potosí o en Veracruz. Sin embargo, todos estos bosques, estas selvas, no son solamente paisajes, sino también son salud y equilibrio de los ecosistemas. Y forman parte de nuestro patrimonio natural. Y nos ofrecen, no solamente un paisaje, nos ofrecen servicios ecosistémicos que requerimos para contar con una buena calidad de vida. Nos suministran alimentos, agua limpia, sabalguardan la biodiversidad, actúan como un amortiguador del cambio climático, y nos brindan aire puro, conservan los suelos, evitan la erosión y el deslave, y también ofrecen alimento, vivienda y empleo para muchos mexicanos. Por estas razones, debemos protegerlos y aprovechar sustentablemente los recursos forestales para conservar los ecosistemas. Debemos concientizar a la población en general de su valor y, entre todos, aportar lo que está de nuestra parte para su conservación. Sin embargo, el gran peligro que acecha son la deforestación, la degradación, que nos costó en el 2014 el 5.7% del Producto Interno Bruto. Por ser vegetación arbolada, los bosques y las selvas son los únicos que pueden sufrir de estos problemas tan graves. Por lo tanto, debemos contribuir a que estas vegetaciones forestales continúen siendo lo que son. Ocuparnos en resolver este problema hoy, si queremos pensar en el mañana. El fuego ha tenido un papel relevante en su destrucción. Solo el año pasado se registraron 3.809 incendios forestales en las 32 entidades federativas. Esto afectó una superficie de 88.538 hectáreas. Las principales causas de los incendios forestales donde intervienen las personas son las quemas agrícolas. Incendios realizados por personas que, por no tener cuidado por irresponsabilidad o de manera intencional, hacen fogatas, fumadores, cazadores, en fin, descuido del ser humano que vienen a destruir nuestros bosques y nuestras selvas. Los bosques incendiados requieren de tiempo para recuperarse. Los incendios dejan una huella que tarda en borrarse. Arden los bosques y las llamas se llevan por delante flora y fauna, además de ocasionar un grave daño en el suelo. Lo que el fuego devora en días, tarda cientos de años a veces en recuperarse. Por ello, este dictamen propone tres cosas fundamentales. Primero, proteger el capital natural de nuestro país y que solo se autorice el cambio de uso de suelo en terrenos incendiados hasta que pasen 20 años y el ecosistema se haya regenerado. Segundo, que se decrete la veda forestal cuando se busque regenerar los terrenos incendiados. Y finalmente, que se sancione a quienes realicen en terrenos incendiados cualquier actividad o uso distinto a la restauración o al manejo forestal sustentable dentro de los 20 años siguientes a que haya ocurrido el incendio. Con base en estas razones es que venimos a pedir el voto a favor del presente dictamen. Se trata de mantener los servicios ecosistémicos que nos otorgan gratuitamente estos bosques y esta selva. Se trata de cuidar nuestro futuro y de preservar para las siguientes generaciones de mexicanos una mejor calidad de vida. Por eso, venimos a solicitar el voto a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. ¿Es cuanto, Presidenta? Gracias, Senador Torres Graciano. Ahora se contiene el uso de la palabra al Senador Sofío Ramírez Hernández para hablar a favor del dictamen. Presidenta, muchas gracias. Honorable Asamblea, Senadora Presidenta. Como ustedes tienen conocimiento, México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Su ubicación geográfica, su complejidad orográfica, así también como sus condiciones geológicas y su variedad de climas permite que el 70.2% de la extensión nacional de nuestro territorio presente diversos tipos de vegetación natural terrestre. De esa superficie de vegetación, 33% lo conforman ecosistemas forestales arbolados, como son bosques y selvas. 29% son matorrales, 8.2% pastizales. Y en contraparte, el 29.7% de la superficie de México corresponde a usos de suelo distintos al forestal, como son para actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y sobre todo la zona forestal. Nuestros bosques y selvas se extienden a lo largo y ancho de nuestro territorio con 64.8 millones de hectáreas. En Pero, los bosques y selvas nacionales están sufriendo una desastrosa deforestación por diferentes causas, como las taras clandestinas, o en muchas ocasiones por intereses particulares o intereses de terceros, los llamados incendios forestales, y con ello traen también como consecuencia el cambio de uso de suelo y que en muchas ocasiones son destinadas para actividades como la agricultura, el desarrollo urbano y la infraestructura. Particularmente, con relación a los incendios forestales, de acuerdo a la Comisión Nacional Forestal, durante el año 2015, se presentaron un total de 3.809 conflagraciones, afectándose a 88.538 hectáreas. En este caso, las actividades agropecuarias continúan siendo la principal causa que provoca incendios forestales, pero también no podemos negar una realidad, que hay muchos casos que son por razones con una muy clara intencionalidad, o también por razones de circunstancia, circunstancia como los fumadores por fogatas o la quema de basura. Como una estadística, las entidades federativas que más incendios presentaron fueron el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Machuacán, Lascala, Puebla y Estado de Guerrero. Con relación a los cambios de uso de suelo, estos se realizan principalmente para destinarse a actividades como la agropecuaria, para el desarrollo urbano y la infraestructura, como puede ser la instalación de líneas de transmisión eléctricas, las carreteras y las plantas hidroeléctricas. Por lo tanto, compañeras y compañeros senadores, vengo a expresarme a favor del dictamen. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI nos manifestamos para que se puedan desarrollar las reformas y adiciones a varios artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y el objetivo es, entre muchos, que sólo se pueda autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos incendiados hasta que hayan pasado 20 años y que la Semarnat acredite que el ecosistema se haya regenerado. Se pretende también que se aumenten los montos de multas en diversas disposiciones relacionadas con el manejo de fuego en terrenos forestales, todo ello dirigido a que la Semarnat tenga más facultades para implementar acciones de protección y preservación de los suelos forestales, prevenir y sancionar el mal manejo del fuego. No es posible, compañeras, compañeros, senadores, senadoras, que muchos de los incendios que son provocados para causar deforestación y que con ello se facilite el cambio de suelo se hagan con una total y absoluta impunidad. Debemos de poner atención a estos casos porque es lo que nuestro país tiene como parte de esas grandes riquezas naturales y que consideramos que sumando el esfuerzo con el capital humano podemos aprovechar la manera, la forma de cómo todos estos espacios forestales puedan tener una mayor productividad económica y al mismo tiempo preservar los mismos. Estamos convencidos de la importancia de cuidar esta riqueza forestal que posee nuestro país coincidimos en que además de este privilegio de tener estos grandes recursos naturales representa también una gran responsabilidad para que podamos heredarle un mejor territorio forestal a las nuevas generaciones. Gracias por su atención. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, senador Sofío Ramírez. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Silvia Garza Galván para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. Quiero felicitar a mis compañeros de la Comisión de Medio Ambiente, en especial a la presidenta, la senadora Salinas, por este acertado dictamen. La minuta plantea el problema sobre el mal manejo del fuego y el uso doloso para asesinar a los bosques y abrir espacios para otros usos de suelo. Esto ha tenido graves repercusiones en los sistemas forestales. Aquí ya se mencionaron los datos, hablaron de casi 90 mil incendios en 10 años y también alrededor de afectación de más de 3 millones de hectáreas. Entonces, nosotros debemos de entender que los mejores aliados nuestros son los árboles, son los bosques, precisamente por los servicios ambientales que prestan. Y estoy hablando desde regular la temperatura, la humedad, hacer microclimas, la refracción de los rayos infrarrojos, la gran metros y metros de millones de raíces que forman una red y permiten frenar y filtrar el agua a los mantos freáticos, así como fábricas de oxígeno, sumideros de carbono, etcétera. El compromiso de México en la Cumbre de París en materia de adaptación fue precisamente esto, la conservación, protección y restauración de todos los ecosistemas. Y en especial la reforestación para hacer más grandes nuestros bosques, no al contrario, para estarlos derribando. Tenemos que entender, compañeros y compañeras, que necesitamos la protección de nuestros bosques y que hoy vemos algunos ejemplos en esta semana que pasaron, que aunque es un bosque urbano, está el tema de Chapultepec, que las afectaciones están muy fuertes, que los jueces están dictaminando y resolviendo sin ver la causa del interés de la colectividad, de la sociedad, que es el derecho a tener un ambiente sano y que, por ende, impacta favorablemente a la salud. Así es que, compañeros y compañeras, sociedad civil, tenemos que reflexionar, hacer un alto y estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que entrar a la educación, hacer conciencia desde el kinder o preprimaria hasta la universidad, a las amas de casa, a toda la sociedad, de que tenemos que frenar esta devastación y que no nos calle el 20, de que el día de que se aparezcan las plantas, los árboles, también desaparecemos nosotros. Pues son los encargados de iniciar también la transformación de la energía solar en química y así echar a andar la cadena alimenticia. Por cada hectárea de suelo de conservación que se pierde, se deja recibir, de recibir el manto friático, 2.5 millones de litros de agua. Así es que son innumerables las bondades que tienen estos grandes amigos nuestros que tenemos que proteger. Por ello, solicito su voto a favor de la presente minuta, la cual tiene como objeto fortalecer el marco legal dando más facultad a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para implementar acciones de protección y preservación de los suelos forestales incendiados, así como prevenir y sancionar el mal manejo del fuego en estos terrenos. Por medio de la reforma, solo se autorizará el cambio de uso de suelo en terrenos incendiados hasta que hayan pasado 20 años y después de que se acredite ante la Semarnat que el ecosistema se ha regenerado. Así es que desde aquí un mensaje al Secretario de Educación Aurelio Nuño a que se implementen acciones, más acciones en los programas escolares porque no es con leyes como vamos a detener esto, no es con iniciativas ni de reforma, lo vamos a frenar a través de la educación, a través de hacer conciencia. Así es que un exhorto respetuoso para el secretario y que se aplique el mover a México de forma favorable para protección de los recursos naturales. Muchas gracias por su atención, compañeros. Gracias, senadora Garza Galván. Dado que no hay otros oradores registrados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Gracias. Gracias. Esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de personas de la tercera edad invitados por el senador Ernesto Cordero Arroyo. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. También damos la bienvenida a estudiantes de diversas universidades de la Ciudad de México invitados por el senador Manuel Cota Jiménez. Bienvenidas y bienvenidos también. Gracias. 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 ¿Alguna senadora o senador falta de emitir su voto? Senador Flores a favor. Senadora a favor. Luis Sánchez a favor. Senadora Guevara a favor. ¿No falta ningún senador o senadora en emitir su voto? Son cuatro y cuatro ocho o son cinco. Sí, cinco. señor presidente conforme al registro en el sistema electrónico ah senadora Romero a favor no falta ningún senadora o senador en emitir su voto señor presidente conforme al registro en el sistema ah perdón senador Juárez a favor algún senador o senador que falten emitir su voto señor presidente conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron ochenta y un votos ochenta y dos votos con el voto de la senadora Cristina Cristina Díaz se emitieron ochenta y tres votos a favor cero en contra y cero abstenciones en consecuencia queda aprobado el proyecto de decreto está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley general de desarrollo forestal sustentable se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo setenta y dos constitucional tome nota la secretaría de los votos a favor de la senadora Anabel del senador Cervantes y del senador Lozano tenemos ahora la discusión del dictamen de la comisión para la igualdad de género con punto de acuerdo por el que se confiere el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto correspondiente al año dos mil dieciséis a la ciudadana Rosario Marín Dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy en consecuencia solicito a la Secretaría de lectura únicamente a sus puntos resolutivos Doy lectura señor presidente Primero se confiere el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto correspondiente al año dos mil dieciséis a la ciudadana Rosario Marín como un justo reconocimiento del senado de la república a su sobresaliente contribución al empoderamiento de las mujeres mexicanas y al reconocimiento de sus derechos humanos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva Segundo celébrese sesión solemne del senado en la república en los próximos días en la actual sede del senado de la república es todo señor presidente tiene el uso de la tribuna la senadora Diva Jadamira Gastel Lumbajo para presentar el dictamen a nombre de la comisión de la república Muy buenos días a todas a todos lo puede subir gracias señor presidente Estamos presentando un dictamen de la comisión para la igualdad de género por el que se otorga el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto del senado de la república para este año dos mil dieciséis como ustedes saben se despidió la convocatoria correspondiente y se invitó a las mujeres con los méritos que esta convocatoria requería afortunadamente esta convocatoria fue muy buena y analizamos la participación de ella de muchas mujeres que en la vida nacional y en la lucha en la causa por el avance de las mujeres han significado de manera importante y llegamos al resolutivo final de proponer a Rosario Marín quien es la cuadragésima primera tesorera de los Estados Unidos de Norteamérica y como tal se convocatoria se convocatoria ruego a las señoras y señores senadores poner atención a la oradora hay muchas conversaciones al mismo momento entonces por favor pongamos atención a la senadora Rosario Marín fue la cuadragésima primera tesorera de los Estados Unidos de Norteamérica y como tal se convirtió en la primera funcionaria de origen mexicano en ocupar este cargo por lo que se convirtió en la primera mujer latina también que ocupó el más alto rango en la administración del presidente George W. Bush Rosario es un ejemplo de superación y perseverancia desde muy temprana edad a la par de realizar sus estudios universitarios en un horario nocturno trabajó como recepcionista como trabajadora en la industria manufacturera y esta doble responsabilidad hizo que la llevara siete años a graduarse como administradora de negocios en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles una vez graduada consiguió trabajo en la banca en 1985 con el nacimiento de su hijo Erick que padece síndrome de Down Rosario decidió realizar activismo en defensa de las familias que tienen integrantes con este padecimiento el compromiso de Rosario Marín por las personas con discapacidad la hizo ganar varios reconocimientos la incorporación de la dimensión de género resulta imprescindible ya que las mujeres latinoamericanas han estado presentes desde siempre en la lucha por el mejoramiento de las condiciones de la vida de sus familias y de sus comunidades Rosario Marín es un ejemplo de lucha como mujer de tenacidad de sobreponerse a un tema muy personal de violencia que vivió nuestra hoy galardonada que estoy segura que así será con el voto de ustedes y Rosario Marín ha realizado múltiples conferencias a través de áreas como el tema de discapacidad la defensa de los derechos de las personas migrantes la defensa de las mujeres e indígenas y así ha podido fortalecer un liderazgo en los Estados Unidos de Norteamérica es una mexicana de la cual nos sentimos muy orgullosas por el trabajo que ha realizado ella recibió un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de California en Los Ángeles su trayectoria es impecable es una mujer de lucha es una mujer que merece ser reconocida con la más alta distinción que este Senado de la República otorga a las mujeres mexicanas por ello solicito a ustedes el voto a favor de este dictamen para que en el marco del Día Internacional de las Mujeres podamos hacer la entrega de esta merecida medalla esta merecida presea que el Senado de la República le otorga por su emblemática trayectoria por su lucha y por ser un ejemplo dentro y fuera de este país por su atención muchísimas gracias gracias senadora viva esta discusión el dictamen tiene el uso de la tribuna la senadora Angélica de la Peña Gómez del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para hablar a favor del dictamen con su venia señor presidente muchas gracias señoras senadoras señores senadores ya hace 40 años que se realizó la cuarta conferencia de la mujer para lograr impulsar una agenda importante con diversos temas todos dirigidos hacia el empoderamiento de las mujeres en el Senado de la República tomamos la decisión certera de conmemorar también a mujeres reconocer a mujeres que se pudiesen distinguir por su trayectoria precisamente en este camino que ha sido complicado resolver tomar medidas para quitar todos los obstaculizadores que están impidiendo que las mujeres puedan ser reconocidas de manera plena en todos sus derechos respecto de los hombres y en ese sentido es muy importante reconocer que la decisión que tomamos hace tres años al definir como un reconocimiento el Elvia Carrillo Puerto y que en ese año hace tres años se lo dimos a la doctora Marcela Lagarde y el año pasado a la doctora Carmen Moreno Toscano y hoy a una mexicana que es un reflejo de lo que padecen muchas mujeres muchos hombres pero particularmente las mujeres que han tenido por circunstancias de su vida que emigrar hacia Estados Unidos con sus familias y empezar a picar literalmente como yo decía piedra para abrirse camino son mujeres emblemáticas ejemplo de lo que se pueden hacer en las peores condiciones y llegar al momento de su vida en donde se ha transitado en diferentes experiencias al grado de que quien ahora estamos poniendo a su consideración sea reconocida con esta presea Elvia Carrillo Puerto sea precisamente Rosario Marín ella como aquí lo dijo la presidenta de la comisión para la igualdad de géneros fue tesorera en el gobierno de George W. Bush ha sido una mujer que se ha que ha abierto un trecho importante para que otras mujeres otras niñas méxico-americanas puedan seguir transitando hacia escalar poco a poco diversos encargos que les permitan finalmente llegar a la plenitud de la realización de su proyecto de vida ese es el ejemplo de Rosario Marín por lo tanto es muy importante decirles que nuevamente igual que hace tres años que hace que hace dos años que ahora mismo en este tercer año tenemos que dar muestras a ustedes de la importante decisión que tomamos en la comisión para unirnos también en el nombre de Rosario Marín por lo tanto les pedimos a ustedes puedan apoyar aprobar este dictamen que hoy ponemos a su consideración para que en fecha próxima Rosario Marín que vendrá exprofeso a su país a su país del que sigue siendo una ilustre ciudadana una ilustre mexicana a recibir por parte de el Senado de la República este reconocimiento Elvia Carrillo Puerto un ejemplo insisto a seguir sobre todo de esa parte de la sociedad mexicana que sigue luchando para encontrar mejores condiciones de vida y se va a Estados Unidos y allá hace carrera y hace una carrera brillantísima hoy es una mujer exitosa que a donde quiera que va a las conferencias que ella imparte se presenta efectivamente ante las mujeres ante las jóvenes ante las niñas como la posibilidad concreta de lo que puede llegar una mujer que trabaja que lucha que se forma académicamente para poder llegar al espacio al que hoy en el que hoy se encuentra entonces muchas gracias a ustedes por su atención les pedimos por favor que apoyen este dictamen de la Comisión para la Igualdad muchas gracias senadora de la Peña se concede el uso de la palabra la senadora Marcela Torres Peinberg del grupo parlamentario del partido de acción nacional para hablar a favor del dictamen y aprovecho el momento para por parte de esta mesa directiva dar la más cordial bienvenida a integrantes de la organización Animal Héroes y a los actor al actor Eugenio Derbez y al conductor Marco Antonio Regil invitados por la senadora Marta Tagle Martínez agradecemos de forma sincera su visita a este Senado sean ustedes bienvenidos adelante senadora Peinberg con su venia señor presidente en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el Senado de la República realiza la entrega del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto esto con la finalidad de reconocer a las mujeres mexicanas que hubieran incidido en el reconocimiento defensa ejercicio o protección de los derechos humanos y la igualdad de género este año la comisión para la igualdad de género recibió a tres candidatas propuestas por diversas organizaciones de la sociedad civil organizada Araceli Prieto Álvarez Marielena Chapa Hernández y Rosario Marín después de un análisis exhaustivo de las candidaturas la comisión decidió entregar el reconocimiento a Rosario Marín primera mujer mexicana en convertirse en tesorera de los Estados Unidos de América cargo que desempeñó durante el gobierno del expresidente George W. Bush como ustedes pueden ver en el dictamen Rosario Marín es un ejemplo de honestidad de trabajo de perseverancia de superación ella ha vivido en carne propia las problemáticas por las que atraviesan las mujeres migrantes además es activista de organizaciones ciudadanas en favor de los derechos de niñas y niños que padecen síndrome de Down es fundadora del grupo Fuerza el cual tiene como objetivo brindar asesoría y apoyo a las familias hispanas con hijas con algún tipo de discapacidad su trayectoria es un referente donde el empoderamiento de una mujer permite superar las condiciones de inequidad y desigualdad social que existe en un país que no es el tuyo es importante señalar que las mujeres independientemente del lugar en donde se encuentren nos volvemos agentes de cambio en la producción y mejoramiento de la vida de otras mujeres y de sus familias Rosario ha visibilizado problemáticas tales como la pobreza la discriminación y la precariedad de condiciones económicas sociales y laborales por las que atraviesan mujeres y hombres mexicanos así como otras y otros latinoamericanos al vivir en un país distinto al suyo en este sentido compañeras y compañeros es que me permito solicitarles su voto a favor del presente dictamen es cuanto muchas gracias presidente gracias senadora torres peinberg tiene ahora al uso de la tribuna la senadora maría del rocío pineda gochi del grupo parlamentario la senadora maría del rocío pineda gochi del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para hablar a favor del dictamen compañeras y compañeros senadores a nombre del grupo parlamentario del partido de la revolucionario institucional vengo a esta tribuna a razonar mi voto en favor del presente dictamen porque se propone a la ciudadana rosario marín a ser condecorada con el reconocimiento elvia carrillo puerto dentro del marco de las actividades y festejos que conmemoran el día internacional de la mujer a celebrarse el próximo ocho de marzo quiero hacer hincapié que este reconocimiento es de la mayor relevancia porque resume y sintetiza la lucha incansable de mujeres mexicanas por la reivindicación de nuestros derechos y por la construcción de un país igualitario y democrático desde el movimiento independentista la reforma la revolución la lucha por el sufragio y la ciudadanía y el méxico del siglo veintiuno las mujeres mexicanas hemos trabajado arduamente por concientizar sobre la importancia de la transversalidad de la perspectiva del género en todos los ámbitos de la sociedad como un elemento imprescindible para un desarrollo armónico de la sociedad en este sentido al interior de la comisión para la igualdad de género analizábamos que una de las mejores formas de permear y ponderar la importancia y urgencia del componente de género era mediante el reconocimiento de los hechos y acciones de miles de mujeres que han dejado su vida sus mejores pensamientos y anhelos para construir un México mejor Elvia Carrillo Puerto representa a todas esas mujeres revolucionarias visionarias que contribuyeron y contribuyen día a día por las grandes causas nacionales y por la consolidación de un México igualitario sin demérito de la trayectoria de Araceli Prieto Álvarez y Marielena Chapa Hernández grandes mujeres que conformaron la terna Rosario Marín representa una parte importante de nuestras mujeres mexicanas que por diversas razones tuvieron que emigrar de nuestro país y que pese a la adversidad lograron destacar y ocupar cargos importantes en otras latitudes Rosario Marín hoy día es un ícono del componente latino en Estados Unidos de Norteamérica y se ha vuelto un referente de superación y perseverancia de las condiciones de inequidad y desigualdad social que viven millones de inmigrantes se graduó como administradora de negocios en la Universidad Estatal de California trabajando al mismo tiempo como recepcionista y en la industria manufacturera fue nombrada tesorera de los Estados Unidos convirtiéndose en la primer mujer latina que ocupó el más alto rango de la administración del presidente George W. Bush dentro de su trabajo instrumentó un programa de apertura de cuentas bancarias para personas inmigrantes con la fina habilidad de disminuir el costo del envío de remesas creó una fundación para brindar asesoría y apoyo a las familias hispanas con niñas y niños con discapacidad ha sido conferencista y activista en pro de los derechos de las personas migrantes los cuales le han permitido obtener varios reconocimientos entre ellos el premio Rose Fitzgerald Kennedy que recibió en 1995 de parte de la fundación Joseph Kennedy Junior en las Naciones Unidas asimismo ha recibido cuatro doctorados honoris causa por parte de la Universidad de California en Los Ángeles la Universidad de San Francis en Illinois la Universidad Bradbury California y la Universidad Twitter California entre otros en mérito de lo anterior en mi grupo parlamentario respaldamos esta postulación y reconocemos la trayectoria de esta gran mujer que demuestra tenacidad y es un referente en la lucha de mujeres mexicanas por hacer valer nuestros derechos dentro y fuera de nuestro territorio en el partido revolucionario institucional votaremos a favor de este dictamen porque tenemos un firme compromiso y trabajamos en favor del empoderamiento de las mujeres y de la igualdad de género porque sabemos que con ello tendremos un México mejor muchas gracias muchas gracias senadora Pineda Gochi se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Margarita Flores Sánchez del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para hablar a favor del dictamen con su permiso señor presidente en el marco del día internacional de la mujer se creó en esta soberanía el reconocimiento a Elvia Carrillo Puerto como una manera de refrendar el compromiso con el empoderamiento de la mujer su nombre responde a la ilustre yucateca quien fuera la primera mujer en el país en ocupar un cargo de representación popular y que además realizó contribuciones trascendentes para incorporar a las mujeres en las tareas económicas políticas y sociales este año la comisión dictaminadora después de un proceso de análisis y valoración en el que se tomaron en cuenta los logros de cada una de las candidatas ha dictaminado que Rosario Marín cumple con creces los requisitos para ser reconocida con este importante galardón para dimensionar su contribución al empoderamiento de la mujer y la igualdad de género basta mencionar que Rosario Marín fue la cuadragésima primera tesorera de los Estados Unidos y como tal se convirtió en la primera funcionaria de origen mexicano en ocupar este cargo durante su gestión se creó un programa especial para facilitar el envío de remesas de las personas inmigrantes hispanas lo cual tradujo en mejores condiciones de vida para muchas familias mexicanas actualmente este es integrante de la organización Spiker México que tiene por objetivo el apoyo para la formación de líderes profesionales y de la cual han emergido personas que han contribuido a la transformación de nuestro país y al mejoramiento de las condiciones de participación de la mujer en las localidades y regiones del país por si esto no fuera suficiente Rosario Marín ha recibido cuatro doctorados honoris causa por parte de la Universidad de California en Los Ángeles la Universidad San Francis Illinois la Universidad de Bradley California y la Universidad Waiter de Estado de California a lo largo de su carrera Rosario Marín ha consolidado un mensaje centrado en que la vida no hay más fronteras más que las que uno se impone y es un ejemplo vivo de superación y alcance de logros profesionales y personales compañeras y compañeros senadores Rosario Marín es una mujer mexicana excepcional ejemplo de lucha contra la adversidad talento y perseverancia quien merece recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto en su edición dos mil dieciséis esta mujer merece el más alto honor que puede conferir este Senado de la República por la lucha y contribución a la equidad de género respaldada por su destacada trayectoria profesional y sus aportes para contribuir a una sociedad más equitativa justa e igualitaria por ello los integrantes del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional votaramos a favor del presente dictamen muchas gracias presidente gracias senadora Flores Sánchez se concede ahora el uso de la tribuna al senador Alejandro Encinas Rodríguez del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para hablar a favor del dictamen de la comisión de igualdad de género muchas gracias senador presidente bueno vengo a respaldar el dictamen de la comisión para la igualdad de género que ha emitido en favor de otorgar la aprecia Elvia Carrillo Puerto a Rosario Marín Valenzuela creo que se trata sin lugar a dudas de un acto muy emblemático del senador de la república para reconocer lo que es el trabajo el esfuerzo que la comunidad y particularmente la mujer mexicana en los Estados Unidos ha venido desarrollando y si bien la mayor parte de quienes han intervenido han destacado y hecho de muy buena manera por la importancia de haber ocupado por parte de Rosario Marín el cargo de tesorera del gobierno de los Estados Unidos lo cierto es que antes de haber ocupado ese cargo tuvo una larga trayectoria no solamente en la organización de los mexicanos en el exterior sino también tuvo distintos puestos de representación popular destacando su paso por la alcaldía de Huntington Park que se conoce como México Chiquito que es el condado de los Estados Unidos donde existe el mayor porcentaje de mexicanos viviendo en el mismo territorio 99% de mexicanos en el condado de Huntington Park yo por eso quiero también reivindicar no solamente la parte más representativa y emblemática de su carrera sino en especial la labor de organización de defensa de los derechos de las mexicanas y los mexicanos que han ido a los Estados Unidos en la búsqueda de una oportunidad y el trabajo que desempeñó como alcaldesa en donde indudablemente fue una fiel representante de los intereses nuestros con nacionales en este país por eso nuestro avalio de espaldo a que se le otorga a ella la medalla Elvia Carrillo muchísimas gracias Gracias senador Encinas desde su escaño se concede el uso de la tribuna a la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama del grupo parlamentario del partido Acción Nacional para hablar a favor del dictamen con su permiso señor presidente compañeros y compañeras senadores y senadoras celebro que la comisión de igualdad de género en el marco perfecto de este año que se conmemoran los 100 años del primer congreso feminista realizado en Yucatán y encabezado por Elvia Carrillo Puerto nuestra primera diputada que tuvo México una de las mujeres que luchó por la igualdad entre hombres y mujeres y que se dé en este marco la celebración del galardón Elvia Carrillo Puerto que ha instituido este senado de la república celebro más que la galardonada sea Rosario Marín a quien el gobierno de Estados Unidos reconoció su talento valentía preparación y capacidad al nombrarla en su momento tesorera de los Estados Unidos y el poder ver ahí la firma hace un tiempo en los dólares de una mexicana una mexicana que tuvo que ir a otro país en busca de mejores oportunidades y que hoy las mujeres mexicanas y en especial las senadoras los senadores reconocemos la valía de Rosario Marín he tenido la fortuna de escucharla hablar de leer su libro de estar cerca de ella y no solo merece este galardón sino que también tiene que ser el ejemplo para todos y todas para nosotras las mujeres de saber que si podemos alcanzar lo que nos proponemos en todos los ámbitos en el ámbito social académico político pero también Rosario Marín tiene que ser un ejemplo para el gobierno de la república tiene que ser un ejemplo de que el gobierno tiene que nombrar a más mujeres en los cargos de primer nivel de que el gobierno federal tiene que abrir más espacios para las mujeres espacios de decisión como el que alguna vez tuvo Rosario Marín en los Estados Unidos y es por ello amigos y amigas que celebro la decisión de la Comisión de Igualdad de Género la celebro y quiero hacer una petición muy especial quiero solicitar y aquí delante de todos y todas ustedes que la entrega del galardón se realice el martes 8 de marzo que es el día en que se celebra el día internacional de la mujer ese es el marco perfecto para la entrega del galardón no podemos poner ningún pretexto para que se posponga o se realice un día antes la entrega de ese galardón el galardón se debe de entregar el martes 8 en una sesión solemne y por qué lo digo porque la creación del galardón Elvia Carrillo Puerto del cual formé parte en la Comisión de Igualdad de Género fue con ese fin con el fin del celebrar el Día Internacional de la Mujer y ese día es día 8 día en que tenemos sesión en esta Cámara de Senadores y que no podemos poner ningún pretexto para que ese día se celebre en este Senado de la República la sesión solemne de entrega de reconocimiento no podemos decir que no se puede cuando todas las posibilidades están dadas y cuando nuestras sesiones ordinarias son los días martes y jueves por eso amigas y amigos senadores espero apoyen esta propuesta de que sea el martes 8 la entrega de nuestro reconocimiento enhorabuena muchas gracias gracias senadora tiene el uso de la tribuna la senadora Anabella Costa Islas del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para hablar a favor del dictamen con la venia mi presidente la entrega del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto representa un tema fundamental para quienes integramos esta soberanía nacional como senadora de la república pero sobre todo como mujer es motivo de orgullo conferir esta alta distinción a la ciudadana Rosario Marín como ya lo han referido mis compañeras y compañero cuenta con una gran trayectoria impecable que no solo muestra su gran capacidad perseverancia y disciplina sino que además es una inspiración para todas las mujeres de nuestro país sus notables aportaciones para el empoderamiento de la mujer y su amplio compromiso social hacen de Rosario Marín una digna representante de la máxima distinción que el senado de la república confiere a las mujeres a nombre propio y de los integrantes de mi grupo parlamentario del revolucionario institucional es un honor conferir esta alta distinción a una gran mujer que sin duda deja de manifiesto las virtudes inherentes a las mujeres Rosario Marín es una mujer excepcional que ha demostrado a lo largo de su vida un compromiso real con el empoderamiento de la mujer y con la apertura de espacios económicos políticos y sociales para las mujeres su trayectoria profesional es referente de lucha de éxito y de superación personal Rosario ha dejado de manifiesto que es posible construir una historia de éxito sustentado en el trabajo diario en el empeño profesional y en los resultados sin duda Rosario Marín es una mujer ejemplar su trayectoria ha conmovido e inspirado al público por todo el mundo por todo lo anterior en el PRI nos congratulamos que Rosario Marín a quien la respalda su contribución para que la equidad e igualdad de género reciba el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto es cuanto señor presidente muchas gracias senadora Acosta en virtud de haberse agotado la lista de oradores háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación hábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del asunto que nos ocupa compañeras y compañeros como lo dispone el artículo 56 bis del reglamento del senado debemos reunir dos tercios de votos de los presentes para la aprobación de este dictamen de este dictamen que nos ocupa Está escurriendo, presidente. Senadora Diva. Tener claridad, lo que estamos votando es tal y cual ha sido presentado el dictamen. ¿Así es verdad? Es correcto. Muy bien. No hay ninguna modificación al respecto. En absoluto, no hay ninguna modificación. Muchas gracias. Para que quede claro el pleno que se está votando, como fue presentado el dictamen en sus términos. Así es. Muy bien, gracias. Senadora Adriana Dávila. Adelante. Presidente, únicamente para hacer notar igual que en el dictamen no viene el día de la sesión solemne para entregar el galardón. Estamos votando el dictamen tal cual está para nombrar a la galardonada. En el punto de acuerdo no viene, o en el dictamen, perdón, no viene la fecha para la entrega del galardón. Es correcto, pero voy a pedir a la secretaría que dé lectura al acuerdo, tal como está, para que todos tengamos claridad. ¿Sí? Acuerdo. Primero, se confiere el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto correspondiente al año 2016 a la ciudadana Rosario Marín como un justo reconocimiento del Senado de la República a su sobresaliente contribución al empoderamiento de las mujeres mexicanas y al reconocimiento de sus derechos humanos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva. Segundo, celebre secesión solemne del Senado de la República en próximos días en la actual sede del Senado de la República. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Está de conocimiento de todas y de ustedes. Gracias. 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 Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Senadora Diva. No, atendiendo la propuesta que hace la senadora Rosa Adriana, quisiéramos que se sometiera, solicito se someta al Pleno que sea la Junta de Coordinación Política quien fije la fecha y hora de la entrega del premio Elvia Carrillo Puerto. Creo que ese es el procedimiento para un acuerdo entre los grupos. Le solicito a usted si la puede someter a consideración. La Asamblea se ha enterado de su petición y será entonces la Junta de Coordinación quien aborde esto, pero no habríamos la posibilidad de llevar la votación. Bien. Pasamos entonces a la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo sobre el cuidado y preservación del medio ambiente. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy para su conocimiento. En consecuencia, está a discusión. Y se concede el uso de la palabra al Senador Miguel Ángel Chico Herrera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar a favor de este dictamen. Con su permiso, Senador Presidente, compañeras y compañeros legisladores. El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y es deber del Estado velar para que ese precepto no sea afectado y resarcir los daños cuando haya un deterioro. Hoy, por fortuna, tenemos una legislación nacional que hace posible la protección del medio ambiente y la aplicación de sanciones y la obligación de reparación del daño a quien lo dañe. Así mismo, contamos con instituciones federales sólidas que cumplen con las metas y objetivos trazados en las políticas ambientalistas. Sin duda, consideramos pertinente que en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra que se celebrará el próximo 22 de abril, todos los mexicanos tomemos conciencia sobre la importancia de vivir en un país respetuoso de sus ecosistemas, de su flora, de su fauna. Es decir, en medios ambientales libres de contaminación y con los menores daños a nuestro patrimonio natural. Estamos convencidos que a escasos dos meses de celebrarse este importante día, es insoslayable que hagamos un llamado urgente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero también a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación a reforzar las campañas de preservación del medio ambiente. El Estado mexicano debe continuar con la tarea de incentivar a las personas para que protejan la naturaleza y promuevan el respeto a todos los elementos que componen a nuestro ecosistema. Es de vital importancia que los mexicanos entendamos que podemos explotar nuestros recursos naturales de manera sustentable, utilizando únicamente lo que requerimos y con el menor impacto al medio ambiente. Estamos a tiempo de heredar a las futuras generaciones de mexicanos y de mexicanas un medio ambiente limpio y una gran variedad de bellezas naturales. Somos un país mega, mega diverso, mega complejo, con todos los climas y los ecosistemas posibles en el mundo. Orgullosamente podemos decir que nuestro territorio converge en el 70% de las especies de flora y fauna a nivel mundial. Ya desde hace varios años las autoridades ambientales y educativas trabajan de manera coordinada para impulsar desde los primeros años de escuela el cuidado al medio ambiente. Hay esfuerzos importantes en el cuidado del medio ambiente, pero también debemos de reconocer que hay muchos derroteros, más aún cuando diversas regiones de México presentan graves pérdidas de miles y miles de hectáreas de selvas y bosques por la tala clandestina o la intromisión de actividades humanas. Producimos miles de toneladas de todos los años de basura y no contamos con instrumentos necesarios para su adecuada recolección y reciclaje. Hasta el año 2013, el INEGI, los daños al medio ambiente representan 5.7% del PIB. Los datos anteriormente enunciados nos muestran que debe seguirse trabajando desde la niñez y la escuela juega un papel fundamental en el robustezamiento de una cultura del cuidado del medio ambiente. Es por ello que el grupo parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen, pues consideramos es pertinente que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Educación Pública continúen trabajando de manera coordinada con sus homólogas en los estados para reforzar las campañas de información y concientización sobre la importancia del cuidado y preservación del medio ambiente. Todo esto a propósito de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra. Los invitamos a que nos sumemos a esta noble causa, la cual es crear conciencia en los futuros mexicanos en torno a lo más valioso que tenemos, nuestra diversidad natural. Es cuanto, senador presidente, por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Chico. Se concede el uso de la tribuna al senador Fidel de Médicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar también a favor del dictamen. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Con su venia. Hay una carta que el gran jefe indio de Seattle envió al jefe de Washington. que empieza diciendo lo siguiente. Solo después de que el último árbol haya sido cortado, solo después de que el último río haya sido envenenado, solo después de que el último pez haya sido pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se puede comer. Estamos a favor de este punto de acuerdo que plantea reforzar campañas de información y concientización sobre la importancia del cuidado y preservación del medio ambiente en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra. Compañeros diputados, senadores, compañeras senadoras, desde nuestra visión de educador, seguiremos insistiendo en que estos temas que son parte de la filosofía de la educación plasmada en el artículo tercero constitucional no pueden atenderse de manera aislada. Necesariamente, para que exista la verdadera conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, se debe atender lo que plantea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo tercero constitucional en lo referente a el cuidado de los recursos y entre ellos todos los recursos naturales. Hace días estuvimos con el ciudadano secretario de Educación Pública y ahí planteaba que va a convocar a la revisión del modelo educativo y que en esta revisión del modelo educativo se van a revisar los planes y programas. solamente que lo que pudimos advertir en esta plática es que nuevamente se trata de un acto que no va a trascender en el tema educativo, pareciera más bien un acto de promoción particular que un acto que impacte en el modelo educativo. Hemos planteado con mucha insistencia que es a través de la educación como vamos a lograr incorporar a los educandos desde preescolar hasta el nivel medio superior conceptos y preceptos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Habría que revisar si la currícula que hoy se imparte en el sistema educativo nacional tiene que ver con la preservación, con el cuidado, con el respeto al medio ambiente. Porque este tipo de planteamientos de que reforcen campañas sin duda que son importantes, no se niega su importancia. lo que sí está en tela de juicio es si tiene el impacto deseado en la sociedad. Le hemos planteado al ciudadano secretario de Educación que para la revisión del modelo educativo y en consecuencia de los planes y programas de estudio se llame a la Junta de Sabios. Es decir, que se llame a todos los compañeros maestros del país para que hagan sus aportaciones en la revisión del modelo educativo. La reforma educativo fue un fracaso porque precisamente esta Junta de Sabios de la que hablaba don José María Morelos y Pavón cuando había que elaborar leyes no fue tomada en cuenta. Nuevamente desde esta tribuna hacemos un fraterno llamado al ciudadano secretario de Educación Pública para que en la revisión del modelo educativo, en la revisión de los planes y programas del estudio se llame a los maestros de México para que puedan hacer sus aportaciones y temas como este, que estamos por aprobar el de información y concientización sobre la importancia del cuidado y preservación del medio ambiente sean una realidad. Niñez es vida. Y si desde la niñez le enseñamos a nuestros niños, niñas y adolescentes que tienen que cuidar, que tienen que preservar y que tienen que respetar al medio ambiente y que tienen que preservar. Niñez, créanme que esta carta que manda el gran jefe indio Seattle al gran jefe Washington no será realidad porque estamos a punto de lograrlo. Recordemos aquellas palabras del cantante Napoleón y con esto cierro. Díganme usted, señor de edad, ¿cómo era su mundo? Vamos, cuénteme. Díganme si el río cantaba, señor, porque hoy sabe usted, el río ya no canta y corre por él desperdicio inmundo en lugar de pez. Eso es lo que nos espera si no atendemos el tema del medio ambiente. Por su atención, muchas gracias. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte a la Secretaría de Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si se aprueba el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. ¿Es aprobado el acuerdo, señora Presidenta? Aprobado el acuerdo, comuníquese. Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Marina con punto de acuerdo en torno a actividades pesqueras ilícitas, tráfico ilegal de productos y especies en peligro de extinción. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de hoy para su conocimiento. En consecuencia, está a discusión. Recibimos en esta mesa directiva el texto de la presentación del dictamen que hace el senador Ricardo Barroso Agramón, el cual se integrará al diario de los debates. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Jesús Priego Calva del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar a favor del dictamen. Gracias, señor presidente. Con su permiso, senadora presidente. Así es. Compañeras y compañeros senadores, la pesca y la acuacultura son actividades generadoras de alimentos y empleos. Gracias a ella, muchas familias mexicanas han mejorado sustantivamente su calidad de vida y han logrado ampliar sus expectativas de crecimiento laboral y personal. Para dimensionar su importancia que tiene, basta mencionar que el caracol, la langosta, el abulón y el pepino de mar son las principales fuentes de ingreso en diversas poblaciones del país. Sin embargo, estas y otras especies se encuentran sujetas a una regulación para su debido aprovechamiento. Por este motivo, su captura ilegal es sancionada por el marco jurídico vigente. Estas conductas antijurídicas producen un impacto negativo en la economía nacional, principalmente en los pescadores sudcalifornianos. Se ven amenazados su principal fuente de empleo. Junto con el crimen organizado, el contrabando de armas y la trata de personas, el trapo ilegal de vida silvestre es una de las actividades que mayores recursos ilícitos genera a la delincuencia, con ganancias superiores a los 10 mil millones de dólares a escala mundial, cuya principal comprador es el mercado negro asiático. Lamentablemente, siguen operando en nuestro país de manera ilegal organizado para satisfacer la demanda de productos marinos, como los buches del pez totoaba, la aleta de tiburón y el pepino de mar. Compañeras y compañeros senadores, El grupo parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen por el que se exhorta a la Secretaría de Marina para que refuerce sus acciones de preservación de los ecosistemas marinos, de sus especies y del patrimonio natural. Es importante enfatizar que de septiembre de 2014 a agosto de 2015 se realizaron 223 operaciones con el que fue posible asegurar 115 embarcaciones menores y más de 4 mil 130 kilogramos de productos marinos, derivado de 42 mil verificaciones de movimientos transfronterizos en el estado de Baja California y más de 17 operativos especiales en puertos, aeropuertos y fronteras. Ha sido posible el aseguramiento de más de 8 mil 402 ejemplares de vida silvestre que pretendían ser traficados ilegalmente a nivel internacional. A pesar de estos avances, estamos convencidos de que las estrategias de vigilancia, programas de revisión, políticas públicas de monitoreo deben ser reforzadas en las costas del estado de Baja California Sur. Asimismo, consideramos de vital importancia que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación amplíe sus políticas para identificar, sancionar y prevenir la pesca, tránsito y el comercio ilegal de los productos de la pesca y acuacultura. ¿Es cuánto? Señor Presidente, ¿es cuánto? Para hablar a favor del dictamen. Con el permiso de la presidencia, muy buenas tardes compañeros y compañeros senadores. A la Comisión de Pesca y Acuacultura de este Senado de la República, se nos turnó esta iniciativa para consulta por medio de la cual esta propuesta de punto de acuerdo emite un exhorto a los titulares de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fin de que redoblen los esfuerzos para prevenir las actividades pesqueras ilícitas y evitar el tráfico ilegal del producto y especies en peligro de extinción o sujetas a un régimen de protección especial mismo que se encuentra agendado en el orden del día de esta sesión. Por lo cual, tanto mi grupo parlamentario, del cual nos sumamos, el dictamen que emitimos en la Comisión de Pesca a manera de consulta fue en el sentido aprobatorio y les pido desde luego su voto aprobatorio también en virtud de que el punto de acuerdo versa respecto a brindar continuidad con los objetivos para prevenir actividades pesqueras ilícitas y evitar el tráfico ilegal de productos y especies en peligro de extinción. Así como establecer la coordinación con Zagarpa respecto a acciones de inspección y vigilancia en materia pesquera en aguas nacionales en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y sus normas oficiales mexicanas respecto a las acciones para evitar la pesca ilegal y furtiva. Asimismo, para que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca redoblen sus esfuerzos para prevenir actividades pesqueras ilícitas y evitar el tráfico ilegal de productos y especies ya mencionadas en coordinación con la Secretaría de Marina respecto a acciones de inspección y vigilancia en materia pesquera en aguas nacionales y en cumplimiento con la Ley de Pesca y Acuacultura. Desde hace mucho tiempo la pesca ilegal ha sido uno de los grandes problemas que enfrenta la pesca y la acuacultura en nuestro país. Dentro de los actos ilícitos más frecuentes es la pesca sin el permiso correspondiente, la captura de especies en peligro de extinción o catalogadas en un régimen de protección especial y las capturas de especies en periodos de veda o capturas no registradas o no reglamentadas, la captura ilegal de especies de alto valor comercial, porcentajes elevados de las especies destinadas a la pesca deportiva, furtiva, tráfico de especies endémicas y en peligro de extinción, entre otros, uno de los principales preocupaciones tanto de gobierno federal como del legislativo. Estudios realizados refieren que la pesca ilegal es uno de los principales retos a contrarrestar y eliminar a nivel mundial. Son elevados los porcentajes de la captura ilegal o clandestina y comercializados en diferentes países. México lamentablemente no es la excepción y existen registros que determinan que son muy elevados los porcentajes de captura ilegal, muchas veces más del 50% de lo que constituye la captura legal de especies comerciales. Es pues por esta razón que compartimos en la Comisión de Pesca y desde luego también en mi grupo parlamentario la propuesta de que las dependencias responsables del Ejecutivo Federal intensifiquen las acciones y objetivos de inspección y vigilancia en nuestro territorio nacional para evitar la pesca ilegal. Muchas gracias. Gracias, senador López Brito. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Fidel de Médicis del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Cuando se plantean estos puntos de acuerdo, se tiene que ser muy preciso de las especies de las que se quiere hacer prohibición. Y es importantísimo también informar cuáles son las actividades pesqueras ilícitas. Es importante también que la autoridad en la materia, la Comisión Nacional de Pesca, Conapesca, y la propia Zagarpa, revisen a puntualidad lo que aquí se está planteando. Existen especies que sólo son para pesca deportiva, específicamente el tema del dorado. Hemos tenido en nuestras manos, lo hemos presentado incluso aquí en el Senado de la República. A ver, lo que pasa es que aquí me está distrayendo una muchacha, no sé. Continúe, señor senador, por favor. No, qué falta de respeto. ¿Cómo perdón? Continúe, senador, por favor. O sea, si es más importante esto, pues díganme. Continúe, el Pleno le está escuchando, senador. No, con todo respeto, compañeros senadores. Compañera, yo no sé qué es ahí. Continúe con su discurso, señor senador. O sea, si va a hacer circo, maroma y teatro en este Senado, pues hay que anunciarlo con bombos y platillos allá afuera. Hay que decir que aquí es una democracia teatral y que sólo venimos a hacerle al cuento con los problemas del pueblo. Yo no sé, yo confío en que mis compañeros senadores pues todavía entiendan de que el problema del país es serio. Y este tema que estamos tratando es fundamental porque estamos hablando de más de tres millones de compatriotas que se debaten entre la vida y la muerte producto de la hambruna. Ese es el tema de fondo. Por eso las prohibiciones tienen que revisarse a puntualidad. No puede ser uno tan laxo al aprobar estas cosas. Pocos seguramente saben que durante el mes de septiembre, octubre y noviembre, se ponen en veda casi todas las especies. Y entonces los pescadores, los más amolados de México, los pescadores ribereños, entran en un problema de que no tienen para comer y por eso la pesca furtiva. ¿Se justifica o no la pesca furtiva cuando es un tema de sobrevivencia? Eso es lo que el Senado de la República tiene que revisar en estos puntos de acuerdo. Les decía que hemos mostrado aquí el tema de la revisión de las biomasas específicamente del dorado en la parte del Pacífico Mexicano desde Nayarit hasta las dos bajas y por supuesto que si realizáramos cuestiones de cuotas esta pesca sería sustentable y ese pez dorado que en otras latitudes del mundo es una plaga aquí en México serviría para aliviar el hambre de los más pobres. Este tema compañeros senadores compañeras senadoras las autoridades de pesca plantean que en el año pasado se obtuvieron más de dos mil millones de dólares producto de la pesca deportiva habría que revisar esos dos mil millones de dólares a donde fueron a parar seguramente no fueron a parar para que los pescadores ribereños tuvieran alimentos tres veces al día y menos sanos suficientes y nutritivos yo sí estoy de acuerdo con este punto sin embargo insisto hay que ser más puntuales porque la generalidad afecta a miles de compatriotas que hoy están en la pobreza alimentaria hay propuestas por supuesto que hay propuestas hemos sabido de los enfrentamientos de los compañeros de Isla Arenas con los compañeros de Celestún por el tema del pepino de mar pero hoy no se impulsa a pesar de que se ha solicitado de manera reiterada la zagarpa la posibilidad del que el pepino de mar se dé a través de la maricultura los que están impulsando esto de la maricultura del pepino de mar están dispuestos incluso a darle la semilla a nuestros pescadores ribereños para que el pepino de mar se recupere y los pescadores ribereños tengan un ingreso permanente por este producto que es muy bien vendido en el extranjero poco conocido y consumido en México porque no se conocen sus propiedades en este país pero que en otros países si se les reconoce estamos a favor a favor del punto de acuerdo con esas consideraciones por su atención muchas gracias gracias senador en virtud de haberse agotado la lista de oradores consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo consulto a la asamblea en votación económica si se apruebe el anterior acuerdo quienes estén por la afirmativa sean tan amables de levantar la mano quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano es aprobado el acuerdo señora presidenta aprobado el acuerdo comuníquese tenemos ahora la discusión de dos dictámenes de la comisión de radio televisión y cinematografía con puntos de acuerdo están publicados en la gaceta de hoy por lo que solicito a la secretaría de cuenta con sus materias doy cuenta con las materias de los dictámenes estos son el que exhorta a informar sobre el avance de las investigaciones de verificación de los contenidos de la programación radio difundida por las estaciones de radio y televisión en materia de protección de los derechos de las niñas niños y adolescentes y otro más por el que se determina que queda sin materia el punto de acuerdo que exhortaba a dar marcha atrás al apagón anológico en los municipios duranguenses de la comarca lagunera son todos los dictámenes señora presidenta en consecuencia están a discusión se concede el uso de la palabra al senador Zoe Robledo Aburto por la comisión para presentar los dictámenes muchas gracias senadora presidenta compañeras y compañeros los dos dictámenes que la semana pasada la comisión de radio televisión y cinematografía aprobó uno de ellos como se acaba de mencionar que tenía que ver con una solicitud para posponer el apagón de la comarca lagunera junto con dos iniciativas adicionales una del PRD otra del PAN para temas del apagón pues simplemente quedaron sin efectos toda vez que pues el apagón ya está en vigencia va funcionando bastante bien y efectivamente como lo dijo alguna vez nuestro compañero Javier Corral todavía nos deben las hordas de gente que iba a salir a la calle a pedir su señal de televisión y que simplemente no ha ocurrido el apagón es un hecho incontrovertible que nos pone nuevamente en la ruta tecnológica correcta y que ojalá con las modificaciones que hicieron el año pasado no vulnere ningún derecho de nadie sobre todo en zonas apartadas allá donde no llega la televisión comercial pero yo quisiera comentarles de dos temas que sí tienen aún vigencia y que fue lo que además dictaminamos el día jueves pasado por un lado había dos proposiciones con punto de acuerdo sobre los lineamientos de clasificación de contenidos que emitió la Secretaría de Gobernación un punto de acuerdo era asignado por la senadora Dolores Padierna por su servidor otro por la senadora Marcela Torres Peinberg ¿cuál era el tema de discusión sobre los lineamientos de clasificación de contenidos? que a pesar de toda la nueva legislación de la Ley General de Telecomunicaciones y de Radiodifusión la Secretaría de Gobernación emitió los lineamientos desde la Dirección General de Radio, Televisión y Cine como lo había hecho durante muchos años esto generó una polémica respecto a si tenía que ser la Secretaría de Gobernación o el Instituto Federal de las Telecomunicaciones quienes deberían de emitir estos lineamientos toda vez que la propia ley pues no quedaba del todo claro ¿qué es lo que resolvimos en atención a estos dos puntos de acuerdo? primero pues solicitarle a la Secretaría de Gobernación que informe al Senado de la República en un plazo no mayor de 15 días ¿cuáles fueron los criterios? ¿cuál fue su interpretación de la ley para emitir estos lineamientos? eso ya estuvo aprobado había otro resolutivo el resolutivo cuarto cuando también le solicitábamos a IFT pues la contraparte digamos que el negativo de esta fotografía es decir si Gobernación decidió emitir los lineamientos que por cierto ya están publicados en el periódico oficial pues también pedirle al IFT que nos dijera por qué no los emitió IFT es decir una autoridad por qué se había atribuido esta facultad la otra autoridad que nos dijera por qué no lo había hecho como les decía ya en el diario oficial del miércoles 4 de noviembre los lineamientos están publicados y están en vigencia ¿por qué era la preocupación de este grupo de senadoras y senadores? por una razón muy simple porque los lineamientos en la clasificación B que seguramente ustedes recuerdan la clasificación B es adolescentes y adultos entendiendo por adolescentes mayores de 12 años se movió de las 20 horas como estaba antes es decir de las 8 de la noche se movió a las 4 de la tarde ¿cuál es la preocupación? pues todos aquellos niños que vean televisión y que sean menores de 12 años es decir niños que muchas veces ven la televisión sin supervisión del papá de la mamá o de ningún familiar o de ningún adulto pues van a poder ver telenovelas van a poder ver programas de concurso van a poder ver reality shows y otro tipo de contenido que no está dirigido a ellos que no tienen ninguna aportación educativa o cultural y que hoy pues simplemente están expuestos a este tipo de programas esa era la preocupación desafortunadamente en la comisión se votó en contra de que se le solicitara a IFT esta información bueno fue una votación dividida senadores del PAN la senadora Marcela Torres su servidor y otros senadores votamos en contra senadores del partido de la revolucionario institucional del partido verde y otros del PAN también votaron a favor y eso se eliminó ¿qué es lo que nos queda? pues esperar la respuesta de gobernación respecto a qué criterios se utilizó en segundo lugar el otro dictamen es un dictamen que fue muy controvertido estuvo en la Cámara de Diputados se votó en la permanente y la senadora Angélica de la Peña volvió a presentar con algunas modificaciones a este Senado de la República tiene que ver con un programa que estaba al aire en aquel momento el programa de Laura Bozzo este programa para el legislador porque incluso había un dictamen aprobado por la Comisión Permanente pues violaba de manera reiterada varios artículos de la Ley General de Protección a Niñas Niños y Adolescentes particularmente el artículo 76 y el 77 que tienen que ver con violaciones a la intimidad de niños y niñas y adolescentes y a la protección de sus datos personales ¿Cuál era la preocupación? No sé si alguno de ustedes alguna vez vio el programa de Laura Bozzo nosotros lo tuvimos que hacer producto de este trabajo legislativo y lo digo desafortunadamente lo tuvimos que ver porque es un programa que lo que hacía era montar o presentar casos supuestamente reales muchos de ellos y en ellos presentaba a menores de edad muchos de ellos niños que violando todos sus derechos de protección a datos personales la protección a su intimidad pues exponían historias de abuso hubo dos casos el del 7 y 8 de mayo con el programa mis padres me adoptaron para explotarme y otro en busca de mi madre pues que fueron puestos como ejemplos de por qué este programa violaba esta ley el programa ya no está al aire pero pues ya esta conductora amenaza con regresar con estos contenidos pues no solamente poco educativos violatorios a la ley en ese sentido la propuesta era solicitar al IFT si había violación o no de los lineamientos para la protección de las audiencias que está obligado por ley el IFT a emitir afortunadamente esto nos permitió dar un paso siguiente por responsabilidad no podíamos solicitar al IFT informar si había violación a los lineamientos por una razón el IFT no ha emitido los lineamientos el IFT acabó su consulta pública en septiembre del año pasado y a la fecha no ha emitido los lineamientos de derechos de las audiencias ¿qué pasa si el IFT no emite los lineamientos de derechos de las audiencias? todos ustedes lo saben porque ustedes si se acuerdan dieron nacimiento al IFT dieron nacimiento a la ley general de radiodifusión y telecomunicaciones se deben de acordar si el IFT no emite los lineamientos generales de derechos de las audiencias los concesionarios no pueden emitir sus códigos de ética los códigos de ética están amarrados a los lineamientos sin lineamientos no hay códigos de ética sin códigos de ética nuestra afamada ley general de telecomunicaciones y radiodifusión en una parte muy importante no está siendo efecto y no los veo muy preocupados por cierto señores senadores y senadoras pero algo que hicimos acá que a muchos de ustedes les tomó tiempo les tomó trabajo esfuerzo hoy no está en funcionamiento y no nos preocupa ojalá les preocupe y por eso es lo que estamos solicitando al IFT es que informe cuál es el estatus de estos lineamientos cuándo los va a emitir si ya acabó la consulta pública que duró más de un mes para cuándo más o menos va a emitir los lineamientos hay presiones seguramente hay muchas hay seguramente intereses de que no se publiquen los lineamientos por supuesto por eso ese instituto es autónomo y por eso este poder el legislativo está en todo su derecho a consultarles como para cuándo va a emitir los lineamientos porque si Laura Bozzo regresa y no hay lineamientos va a poder seguir haciendo de las suyas si Laura Bozzo o cualquier otro programa vuelve a violar los derechos de las audiencias y no hay lineamientos pues seguramente habrá que buscar responsabilidades y de esas responsabilidades el senador de la República ante esta indiferencia que presenta pues no va a ser excluido de estas responsabilidades creo por lo menos que los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cine estamos haciendo nuestro trabajo nuestro trabajo para lograr algo que nos reclaman en la calle no solamente emitir las leyes ser vigilantes de que se cumplan ser vigilantes y protectores de que no se violen no venimos nada más a levantar el dedo algunos sí pero no venimos nada más aquí a votar leyes también deberíamos de tener y asumir la responsabilidad en su cumplimiento y su no violación ojalá lo recuerden y ojalá recuerden los grandes aplausos que dieron cuando se emitió la ley general de telecomunicación y radio difusión y no solamente aplaudan sino que también se preocupen por lo que pasa por las leyes una vez que salen del Senado y una vez que las votan es cuanto senadora presidenta muchas gracias gracias senador Zoé Robledo se concede ahora el uso de la palabra la senadora Erika Ayala Ríos del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para hablar a favor del dictamen sobre los contenidos de la programación radio difundida tiene la palabra senadora gracias con su permiso señora presidenta compañeros y compañeras el estado tiene la obligación de que los servicios de radiodifusión cumplan con su labor de brindar a toda la población acceso a información plural pero sobre todo dirigida en todo momento a lo que hoy reclaman nuestros poniendo especial énfasis en la protección de los niños contra la información perniciosa o material que presente o fomente la violencia la discriminación en virtud de que ellos representan el grupo más susceptible de ser afectados por contenidos que no tengan los lineamientos que se requieren para poder ser una información plural conscientes de la importancia y relevancia de los contenidos televisivos y radiofónicos en la formación y desarrollo de las niñas los niños y adolescentes en esta legislatura se aprobó reformar en materia de telecomunicaciones de la cual surgió la ley de telecomunicaciones y radiodifusión que entró en vigor el 14 de julio de 2014 como lo señala el artículo 226 de este dicho ordenamiento que establece las características de la programación dirigida a la población infantil la cual debe contribuir al libre desarrollo armónico e integral de niños niñas y adolescentes en concordancia con los objetivos señalados en el artículo tercero de la constitución federal pero a pesar del aumento del uso de internet entre los niños y las niñas la televisión se mantiene como la principal fuente de entretenimiento e información para la población mexicana infantil en este sentido de acuerdo a datos y estudios sobre oferta y consumo de programación para público infantil en radio televisión radiodifundida y restringida con un promedio de cuatro horas con treinta y cuatro minutos al día México es el país en donde nuestras niñas nuestros niños y adolescentes pasan más horas frente al televisor estos datos son contundentes y no obstantes es pertinente preguntarte si los contenidos que se transmite en las televisiones de radio contribuyen a la formación cultural a la educación de calidad siendo plural y pública y que nuestros niños niñas y jóvenes mexicanos puedan tener acceso a contenidos que realmente vengan en beneficio de ellos por ello coincidimos con la dictaminadora que es necesario exhortar a la Secretaría de Gobernación para que rinda un avance de las investigaciones de verificación de los contenidos de la programación radiodifundida por estaciones de radio y televisión en materia de los derechos de las niñas los niños y nuestros adolescentes de igual forma es preciso conocer cuáles fueron los criterios que se utilizaron para elaborar los lineamientos de clasificación de los contenidos audiovisuales de la transmisión radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos que presentaron en octubre del dos mil quince y sobre todo garantizar que la reforma que se hizo a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión en realidad será en beneficio de nuestros niños nuestras niñas y nuestros jóvenes por eso es muy importante compañeras y compañeros que el dictamen que hoy sometemos a su consideración es de gran relevancia porque busca garantizar los derechos de las audiencias a acceder a contenidos de calidad contenidos que nos permitan tener información plural y verídica por ello es que nosotros pedimos y sobre todo buscamos que en este último se ajusten a los principios del interés superior de la niñez porque esa es nuestra mayor preocupación por ello en el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen por la preocupación y ocupación que existe entre los contenidos que nuestras niñas nuestros niños y nuestros adolescentes pueden tener durante el tiempo que los padres y las madres trabajadoras tenemos que pasar fuera de casa en donde es una responsabilidad para nosotros saber a qué información acceden nuestros hijos pero también tener la certeza de que quienes son los responsables de autorizar la transmisión de estos programas sean en beneficio de nuestra juventud que son para nosotros de gran importancia y relevancia por eso manifestamos que este dictamen lo votaremos en el partido revolucionario institucional a favor de nuestros niños de nuestras niñas y de nuestros jóvenes muchas gracias gracias senadora Ayala Ríos enseguida tiene el uso de la tribuna la senadora Andrea García García del grupo parlamentario del partido Acción Nacional para hablar a favor del mismo dictamen con su venia señora presidenta compañeros y compañeras senadores los y las senadoras miembras de Acción Nacional apoyamos este dictamen en el marco del respeto a la división entre poderes y a la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones creemos que la política de los contenidos audiovisuales así como los servicios a través de los cuales se realiza la provisión de estos deben respetar principios fundamentales como lo es el interés superior del menor ya que la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión establece que corresponde al Instituto supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a lo que se refiere el artículo tercero de la Constitución las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta ley que regula la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes en Acción Nacional estamos convencidos de la responsabilidad con que contamos todos los servidores públicos sin distinción alguna de velar por el bien común y el respeto a la dignidad de la persona humana en el sentido de cada uno de los integrantes del Estado mexicano debe interpretar de manera armónica todas las normas siempre en beneficio de los gobernados la ley federal de telecomunicaciones y radiofusión hace mención del artículo tercero constitucional sin embargo todos los servidores públicos debemos respetar este bloque de constitucionalidad por el que hemos trabajado e ir más allá en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral este principio deberá guiar el diseño ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez asimismo de conformidad con la convención de los derechos de la niñez y la adolescencia sin excepción deben tener garantizados sus derechos uno de estos es la protección de la vida privada por la que la exposición pública de los niños niñas y adolescentes cobra especial revelancia en situaciones de vulnerabilidad como cuando se ven involucrados en un delito ya sea como víctimas testigos o causados de su comisión la exposición pública de las niñas niños y adolescentes en estos contextos las coloca en una situación vulnerable frente a la difamación y el riesgo de ser etiquetados y de que se les perpetúe como víctimas o agresores la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes establecen diversos preceptos disposiciones dirigidas a la protección de los derechos de las niñas niños y adolescentes frente a los medios de comunicación ya sea por su derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión o por las obligaciones que dichos medios de comunicación tienen frente a los menores por la transmisión de sus imágenes la ley federal de telecomunicaciones y radiofusión señala respecto a la programación dirigida a niños niñas y adolescentes que deberán de contemplar la obligación de los concesionarios de abstenerse de difundir o transmitir información imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de los menores de edad o que hagan la apología del delito en contravención al principio del interés superior de la niñez el grupo parlamentario del partido acción nacional celebra la dictaminación por parte de la comisión de radio televisión y cinematografía la cual ha sido respetuosa en la división de poderes sin embargo pondera el interés superior de los menores de méxico es cuanto señora presidenta gracias senadora garcía tiene ahora el uso de la tribuna la senadora angélica de la peña gómez del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para referirse al mismo dictamen con su venia señora presidenta señora senadora señores senadores pues resulta de un gran beneplácito que la comisión de radio televisión y cinematografía nos presente este punto de acuerdo me permito recordar algunos preceptos en los que fundamentan nuestra petición que hoy fue resuelta por ejemplo si revisamos la ley federal de telecomunicación y radiodifusión que discutimos largamente en el senador de la república como cámara de origen donde se establecieron propuestas propuestas muy importantes novedosas que retoman muchas de las recomendaciones en esta materia para finalmente esta ley ser publicada en el diario oficial de la federación en julio 2014 por ejemplo el artículo 15 dice supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo tercero de la constitución las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil con base en las siguientes disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes en la misma ley en su artículo 226 se establecen diversas obligaciones que los concesionarios de radio y televisión deben acatar en su programación que va dirigida a la niñez y que corresponde a IFETEL supervisar por ejemplo evitar transmisiones contrarias a los principios de paz no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas así como contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia hay un estudio muy importante de IFETEL del año pasado justamente hace un año en donde este estudio sobre oferta y consumo de la programación para público infantil enfatiza que los canales que más ven los niños y las niñas son el canal 5 y el canal 2 ambos de Televisa y además definen cuáles son los horarios en que las niñas y los niños se encuentran en qué edades se encuentran frente al televisor y lo que llama la atención es que es cierto que no todos los niños y niñas ven televisión pero alrededor de un promedio de entre 3 y 15% lo hace a lo largo del día y particularmente el horario que alcanza mayor influencia de atención de las niñas y los niños es entre las 7 y 10 de la noche y es alrededor de un 27% es decir hay una presencia importante durante todo el día en distintos horarios de niñas y niños que deben ser vigilados por parte de las instituciones que crea esta ley por ejemplo el artículo 3 de los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias se establecen con puntualidad cuáles son los principios rectores de esta ley principio pro persona universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad inscritos en el párrafo tercero de nuestra constitución del primero del primero constitucional el principio de la no discriminación libre acceso a la información con pluralidad oportunidad veracidad libertad de expresión y difusión y particularmente destaco el interés superior de la niñez el artículo doscientos doscientos cincuenta y seis de esta ley establece que son derechos de las audiencias en su párrafo octavo el respeto a los derechos humanos el interés superior de la niñez la igualdad de género y la no discriminación es decir si volvemos a leer la ley de telecomunicaciones vamos a encontrarnos que estos principios reiteradamente están inscritos particularmente en el capítulo que tiene que ver con los derechos de audiencias y con los derechos de usuarios de tal forma que es verdaderamente inadmisible que habiendo nosotros legislado una ley tan importante con avances tan trascendentales encontremos una serie de omisiones todavía por parte de los concesionarios particularmente de televisión que no toman en consideración cómo se tiene que reglamentar cómo se tiene que lograr que estos principios sean tomados en cuenta a la hora de las decisiones que toman frente a la programación nos pueden decir que los productores de cada programa son los que deciden pero para nosotros hay un concesionario un concesionario y ese concesionario es el que tiene la responsabilidad de garantizar todo lo que pasa en la concesión en los canales que tiene en su concesión de tal manera que no hay vuelta de hoja respecto de la responsabilidad quienes tienen ante la ley el goce de el permiso de esta concesión y no es posible que no actúen cuidando garantizando preservando las leyes del país y particularmente estas leyes de tal forma que además de todos los preceptos de ley también tomamos en nuestra argumentación lo que la comisión de derechos humanos del estado de quintana roo determinó respecto de un caso particular de un de una niña que se vio afectada por el programa que hace referencia el punto de acuerdo y que retoma en sus términos la comisión de radio televisión y cinematografía de tal manera que hoy se puede llamar Laura Broso puede regresar con otro programa pueden tener a otro o a otra conductora a otros productores de programas similares en estos o en otros canales o en otras televisoras pero el problema principal es que todos tienen que regirse todos tienen que conducirse a partir de lo que dice la ley y ciertamente el punto tres que agrega la comisión de radio y televisión además de los dos puntos que estamos proponiendo tienen que ver con los lineamientos que tienen que ser aprobados por las concesionarias de las cuales tienen que surgir los códigos de ética porque ahorita podemos decir necesitan códigos de ética pero los códigos de ética son resultados precisamente de los lineamientos de tal forma que es totalmente pertinente que el dictamen que nos están proponiendo se establezca solicitarle de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación pueda rendir un informe lo más pronto posible propone 15 días sobre las razones de hecho y fundamentos de derecho empleadas para la emisión de los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radio difundidas y de servicio de televisión y audio restringidos de los cuales efectivamente tienen que surgir los códigos de ética yo no tengo problema me parece que nadie de los quienes estamos aquí tenemos problema respecto del alcance de los artículos sexto y séptimo de la constitución no se trata de que estemos violentando la libertad de expresión y mucho menos lo que nosotros enfatizamos siempre es que los medios de comunicación asuman con toda responsabilidad la ley del país y estos principios rectores que son básicos para la población infantil a la que tenemos que preservar de situaciones que son verdaderamente denigrantes deleznables inadmisibles que acontezcan frente a sus ojos como la utilización de niñas y niños incluso diciendo no sé si sea verdad donó de muy corta edad frente a los ojos de todo mundo que fueron violados permanentemente por el padrastro por el tío por no sé qué es lo que acontecía en este programa de esta señora entonces ese tipo de cosas no pueden pasar la señora lo dijo rezo y que dictó en todos los medios de comunicación a los que tenía acceso de que lo que decidiéramos nosotros aquí le valía un cacahuate lo decía con otras palabras me parece que hoy lo que estamos haciendo es decirle a esa señora que qué bueno que está aquí nosotros le abrimos las puertas a todas las personas que vengan de cualquier parte del mundo pero no podemos permitir que violenten y que ningonien el estado de derecho que nosotros decidimos para nuestro país de tal manera que estoy muy contenta con la decisión de la comisión de RTC de presentarnos este punto de acuerdo porque en eso permítanme decirles y con eso termino señoras y señores no podemos dudar no podemos dudar porque son principios fundamentales inscritos en nuestra constitución son los principios fundamentales que nosotros hemos impulsado en nuestra constitución nadie puede llegar a este país a decir que eso no lo va a respetar es cuanto y muchas gracias a ustedes por su atención gracias senadora angélica de la peña se concede ahora el uso de la palabra al senador gerardo flores ramírez del grupo parlamentario del partido verde ecologista de méxico para hablar sobre el dictamen muchas gracias presidenta he escuchado con atención los argumentos que se han vertido en esta tribuna puedo decir de manera general que desde luego los compartimos es una preocupación que ninguna senadora de la república ni ningún senador puede estar ajeno a ellos creo que todas las preocupaciones externadas en esta tribuna por mis compañeras senadoras y senadores quedan comprendidas de manera muy atinada en los tres resolutivos que se aprobaron en la constitución de radio, televisión y cinematografía de este senador de la república en sesión celebrada la semana pasada lo que me parece que ha sido importante aclarar es algo que escuché de voz del presidente de la comisión de radio, televisión y cinematografía en el sentido de un cuarto resolutivo que se aprobó en la sesión de la comisión que se eliminara él decía aquí que por votación dividida yo recuerdo que apoyando la posición que él él tenía en esa comisión pues solo votaron él y una senadora realmente creo que se votó por mayoría más yo diría que por el doble de los votos que lo apoyaban a él para que se eliminara ese cuarto resolutivo y lo voy a explicar de manera muy concreta es un resolutivo por el cual se le pretendía preguntar al Instituto Federal de Telecomunicaciones por qué no había emitido unos lineamientos de clasificación de contenidos es un tema que queda que ha sido ampliamente discutido de hecho lo que quiero que quede claro es básicamente era una pregunta de por qué no ha emitido los lineamientos de clasificación de contenidos la pregunta no era otra nada más era por qué no ha emitido los lineamientos se le argumentó de manera concreta que el Instituto que este órgano regulador autónomo no tenía atribuciones para emitir esos lineamientos y sin embargo vengo a escuchar a esta tribuna o vengo aquí al pleno a escuchar que desde la tribuna se dice que el propósito de ese resolutivo era otro se pretendía que el Instituto explicara por qué no se han llevado a cabo otras acciones cuando la pregunta de ese resolutivo era muy concreta por qué no se han emitido los lineamientos y creo que fue ampliamente discutido y suficientemente sustentado en la reunión de la comisión de por qué no correspondía preguntarle a eso al Instituto simplemente porque no tiene facultades ahora sobre todos los demás temas todas las preocupaciones que existen sobre la clasificación de contenidos sobre la protección de los derechos de la niñez me parece que quedan cubiertos con los tres resolutivos primeros que sí quedaron aprobados y que están contenidos en el punto de acuerdo que estamos considerando para discusión en esta asamblea por lo que me extraña y lo quiero decir de manera muy clara me extraña que el presidente de la comisión venga aquí a argumentar nuevamente sobre algo que él mismo al argumentarlo aquí amplía el objeto de ese resolutivo cuando se lo estoy señalando de manera muy clara el objeto del resolutivo tal cual estaba redactado era preguntarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones por qué no había emitido esos lineamientos es una pregunta muy clara muy concreta si tenía otro propósito me parece y lo dijimos ahí si se quiere armar otro debate me parece que la comisión de radio y televisión lo puede llevar a cabo pero es muy claro que en ese tema el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene competencia si hay preocupaciones tengamos un diálogo con la autoridad competente que es la Secretaría de Gobernación ya en su momento lo tuvimos si quieren ampliar esa discusión me parece que lo podemos hacer pero en el en el cuerpo de este resolutivo me parece que no cabe insistir en preguntar algo para lo que una autoridad no tiene facultades y por lo tanto bueno el grupo parlamentario del partido verde desde luego que vota a favor del punto de acuerdo con los tres resolutivos que fueron aprobados en comisión es cuando presenta gracias senador gerardo senador soe es para hechos tiene la palabra senador solamente para aclarar y para hechos de algunos dichos del senador gerardo flores que en su exposición manifiesta temas que no comparto primero y solo va a entrar una aclaración cuando dije que hubo una votación dividida me refiero a que no hubo unanimidad en la votación en cualquier código parlamentario en cualquier lógica procesal la votación dividida es la no unanimidad si una persona de 128 vota diferente es una votación dividida por mayoría sin duda calificada simple etcétera la votación dividida es la no unanimidad a eso me refería a senador porque efectivamente de los siete senadores presentes en ese momento cinco votaron a favor de su propuesta de eliminar el cuarto resolutivo dos votamos en contra de la propuesta de eliminar el cuarto resolutivo solamente a partir de que la comisión de radio televisión y cinematografía a la hora y yo como su presidente cuando presento el dictamen estoy obligado a explicar cuál fue la interpretación de todos los las piezas legislativas que se atendieron y ahí hay una confusión del senador flores y simplemente se la quiero aclarar el dictamen que votamos el jueves pasado votamos dos dictamen uno que incorporaba todo lo del apagón en ese creo que no hay duda el otro dictamen incorporaba tres puntos de acuerdo el primer punto de acuerdo que tenía que ver con lineamiento de clasificación y los digo por fecha como fueron llegando segundo punto de acuerdo que tenía que ver con contenidos de clasificación pero también dictaminamos en el mismo acto un punto de acuerdo de la senadora marcela torres que tenía que ver con lineamientos de derechos de las audiencias eran temas separados que tenían que ver a final de cuentas con las mismas autoridades y por eso la consideración de la comisión de rtc fue hacerlos en el mismo dictamen como usted bien dice la pregunta para la la autoridad del ift pasaba por preguntarle por qué aún no bueno no preguntarle por qué aún no cuál es el estatus de los lineamientos de derechos de las audiencias toda vez que como usted sabe ya terminó la consulta pública en el mes de septiembre y a la fecha sólo queremos saber cuáles son los tiempos del órgano autónomo eso es todo a la misma autoridad se le preguntaba otra cosa cuál es el criterio para preguntarle esto adicional senador Flores un hecho que yo no puedo dejar pasar como presidente de la comisión que había levantado la duda de compañeras y compañeros legisladores que en su interpretación de la ley de telecomunicaciones y de radiodifusión no hay claridad sobre qué autoridad debe de emitir los lineamientos de clasificación esa es una duda digna de atenderse que sea una duda de un senador de la república o una senadora para la comisión de RTC por lo menos para su presidente siempre será digna de atenderse y si era el Instituto Federal de Telecomunicaciones que me dijeran no tengo facultades porque mi interpretación de la ley me dice que no tengo facultades pues adelante qué bien sin embargo me parece que hay que evitar esa lógica de pensar de que preguntarle a una autoridad pedirle información incluso llamarla a comparecer es una agresión no lo es asumámonos como contrapeso del poder frente al ejecutivo frente al judicial y hay veces que también frente a los órganos autónomos con el senador Flores en algún momento fuimos juntos justamente porque no estábamos de acuerdo en una resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre el tema de portabilidad y lo hicimos con nuestra facultad y con nuestra investidura de senadores de la república frente a un órgano autónomo en una controversia controversia que se resolvió en contra de los senadores por cierto y en ese momento no había ningún problema en que el senado se interviniera en la definición del IFT pero aquí que solo le estábamos preguntando cuál era su interpretación de la ley cuestión de la que por cierto tenemos toda la facultad resultó bueno como lo mencioné que en la comisión prefirieron que no hubiera esa pregunta y yo respeto el derecho de las mayorías y respetaré siempre las reglas del senado de la república que establecen que si una una un proyecto de dictamen se modifica y se vota pues la mayoría gana mayoría de votación dividida repito no unanimidad en ese sentido es que se presentó este dictamen por parte de la presidencia de la comisión de radio televisión y cinematografía explicando porque también las senadoras y senadores que presentaron y se sumaron a estos dictámenes merecen una explicación explicando porque su propuesta de solicitarle qué criterios había utilizado del instituto pues fuera atendida eso es es todo creo que ayudamos al congreso y ayudamos al senado si cada uno de los dictámenes que votamos los presidentes de las comisiones explican todo su proceso y lo intentamos explicar de la manera más clara frente a todo el resto del grupo de este cuerpo colegiado que no forma parte de las comisiones es nuestra obligación fue una narración de los hechos nada más no voy a cuestionarla porque a final de cuentas es el dictamen que estoy viniendo a presentar simplemente para aclarar votación dividida es no unanimidad y segundo eran dos dictámenes y eran dos preguntas diferentes una sobre lineamientos de clasificación la otra sobre lineamientos de derechos de las audiencias es todo presidenta gracias gracias senador gerardo y luego la senadora marcela torres peinero sonido en el escaño del senador gracias gracias presidenta por alusiones quiero hacer algunas algunas presiones porque yo no tengo ningún inconveniente en que se haga o se pregunte a las autoridades tan es así que los primeros tres resolutivos hay dos por los cuales se hacen preguntas o se le solicita información a la secretaria de gobernación y otro por el cual se le requiere información al instituto federal de telecomunicaciones lo que me parece que también es responsabilidad nuestra es que en la discusión de los dictámenes de los puntos de acuerdo tengamos en consideración cuáles son las facultades de cada institución los dos temas que señala el presidente de la comisión están atendidos en los tres resolutivos que sí están aprobados de protección de derechos de las audiencias y lineamientos de clasificación de contenidos están abordados en los tres resolutivos lo que yo no puedo compartir es que porque tengamos una duda estemos preguntando a autoridades que no son competentes y que bueno que el presidente de la comisión sacó a colación el tema de la controversia constitucional porque justamente y lo debo decir con franqueza lamentablemente la suprema corte resolvió haciendo una interpretación en el sentido de que le da al poder a este órgano revolver autónomo un poder casi equiparable al del congreso de la unión en cuanto a facultades para legislar entonces me parece que hay que ser responsables en lo que le preguntamos o le pedimos porque cada autoridad tiene muy claramente definidas sus atribuciones es cuanto presidente gracias senador gerardo senadora marcela para con que objeto sonido en el escaño de la senadora por favor también por hechos referente a lo que dice el senador flores y por ser quien presentó esa iniciativa desde luego que la ley no es clara y no establece y no deja claro quien debe de hacer los lineamientos de clasificación de la programación en televisión habiendo esa duda creo que priva una ley superior y es la ley que norma este derecho de las niñas los niños y los adolescentes a tener una infancia armónica este bien superior que tanto hemos ponderado aquí en este senado y que tantos acuerdos internacionales hemos firmado como país diciendo que pondremos en el centro el bien superior de niñas niños y adolescentes sobre cualquier otro interés y eso no se está cumpliendo en este momento porque lo que yo pedía en ese momento era preguntar al IFETEL su opinión sobre esta disposición de gobernación de adelantar la programación que antes estaba prohibida a las 5 de la tarde para que todas las niñas y niños puedan ver programas con más contenido de violencia y sin restricciones de ningún tipo en escenas explícitas entonces me parece grave efectivamente el senador Soe Robledo y yo votamos en contra porque creo que tenemos claro que hay un interés superior y es el derecho de las niñas y niños a tener una infancia armónica y hubiera sido muy pertinente tener la opinión del IFETEL no veo por qué tanto miedo a tener la opinión de una institución que tiene dentro de sus facultades regular todo el tema de telecomunicaciones y de televisión es cuanto gracias senadora Marcela Torres sonido en el escaño del senador Gerardo Flores gracias nada más para hacer una precisión de lo que acabo de escuchar no tengo miedo a que se le hagan preguntas tan es así que ya lo dije hay dos resultados que se cuestionan a la Secretaría de Gobernación y uno que se cuestionan al Instituto Federal de Telecomunicaciones pero lo acaba de mencionar la senadora la pregunta contenida en el resolutivo que estaba a discusión en el dictamen no era esa no era su opinión sobre los lineamientos de contenidos de la Secretaría de Gobernación la pregunta era muy concreta ¿por qué no ha emitido los lineamientos de clasificación de contenidos? no ha lugar a esa pregunta porque lo que tampoco puedo compartir es que si ella no entiende o no quiere entender el sentido del artículo 216 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la difusión pues es otra cosa es cuanto señor presidente gracias senador Gerardo Flores ahora tenemos la intervención del senador Oscar Rosas González del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para hablar a favor del dictamen con el permiso de la presidencia senadoras senadores la convención sobre el derecho del niño del fondo de las naciones unidas para la infancia UNICEF establece los derechos que es preciso convertir en realidad para que niños niñas se desarrollen en su pleno potencial y no sufran a causa del hambre la necesidad el abandono y los malos tratos todas las fuerzas políticas del país hemos coincidido y trabajado en este sentido desde los distintos poderes y órdenes de gobierno convencidos que nuestros niños y jóvenes son el presente y el futuro de esta gran nación particularmente en el tema que hoy nos ocupa con este dictamen con punto de acuerdo es necesario destacar el artículo 66 de la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes este señala que las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la ciudad de México promoverán mecanismos para la protección de los intereses de niñas niños y adolescentes con respecto a los riesgos derivados del acceso a medios de comunicación a su vez el artículo 15 de la ley general de telecomunicaciones y radiodifusión señala que entre las atribuciones del instituto federal de telecomunicaciones se encuentra el supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo tercero de la constitución las normas en materia de salud así como también los lineamientos establecidos en la programación destinada al público infantil en el artículo 216 del mismo ordenamiento legal se faculta al instituto para ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en la ley para la protección de los intereses de las niñas niños y adolescentes a la secretaría de gobernación de acuerdo al artículo 217 de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión y televisión que cumplan con los criterios de clasificación incluidos los relativos a la programación dirigida a la población infantil en 2015 el instituto federal de telecomunicaciones publicó un estudio sobre la oferta y consumo de programación para el público infantil en radio televisión radiodifundida y televisión restringida entre otros datos dicho estudio reveló que en el año 2014 en promedio por día niños y niñas pasaron frente a la televisión cuatro horas con 34 minutos esto significa que el tiempo frente a la pantalla crece de 2006 a 2014 la permanencia frente al televisor se ha incrementado 24 minutos lo que posiciona México entre los países donde más televisión se ve entre niños y jóvenes compañeras y compañeros legisladores los legisladores del grupo parlamentario del PRI nos manifestamos a favor del presente dictamen a fin de que la dirección general de radio televisión y cinematografía de la secretaría de gobernación rinda un informe sobre el avance de las investigaciones de verificación de los contenidos de la programación de radio y televisión asimismo brinde un informe de la misma instancia sobre las razones de hecho y fundamentos de derechos empleados para la emisión de los diseñamientos clasificados de contenidos audiovisuales de las transmisiones de radio así como de televisión al instituto federal de telecomunicaciones le pedimos nos informe sobre el estado que guardan las emisiones de los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias está en nuestra responsabilidad y obligación cuidar el uso que nuestros niños y jóvenes encuentren en nuestros medios de comunicación y sistemas de información a fin de que puedan desarrollarse integralmente y ser factor decisivo en el desarrollo de nuestro país por su atención muchas gracias gracias senador en virtud de no haber más oradores registrados consulte la secretaría de la asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos consulto a la asamblea en votación económica si se aprueban los anteriores acuerdos quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes están por la negativa a favor de levantar la mano son aprobados los acuerdos señora presidenta aprobados los acuerdos comuníquense compañeros senadores informo a ustedes que los integrantes de la mesa directiva suscribimos un acuerdo para la realización de la sesión solemne en la que se otorgará el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a la señora Rosario Marín consulte la secretaría de la asamblea en votación económica si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite consulto a la asamblea en votación económica si se autoriza la integración del acuerdo referido por la presidencia a la orden del día quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano si se autoriza su incorporación señora presidenta el acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños por lo que solicito a la secretaría de lectura únicamente a sus puntos resolutivos doy lectura a los resolutivos primero en cumplimiento al decreto por el que se crea el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto el Senado de la República realizará sesión solemne el martes 8 de marzo de 2016 a las 17 horas para que en el marco del Día Internacional de la Mujer se entregue dicho reconocimiento a Rosario Marín como homenaje a su labor en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género segundo la sesión solemne se llevará a cabo en el recinto legislativo ubicado en paseo de la reforma número 135 de esta ciudad tercero en esta sesión solemne únicamente tendrán lugar las siguientes intervenciones lectura de la semblanza de Elvia Carrillo Puerto a cargo de la secretaria de la mesa directiva punto número uno dos intervención de una senadora a nombre de la Cámara de Senadores punto número tres intervención de la gardonada Rosario Marín con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto como lo establece el artículo 100 bis de la ley orgánica del Congreso General a esta sesión solemne se invitará al titular del Poder Ejecutivo Federal al presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación al presidente de la Cámara de Diputados y a los titulares de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción defensa e investigación de los derechos humanos de las mujeres así como de las universidades e instituciones educativas del país la mesa directiva podrá autorizar que se invite a otros servidores públicos representantes populares o representantes de organismos ciudadanos quinto durante su presencia en el salón de sesiones de este órgano legislativo al titular del Poder Ejecutivo Federal así como al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al presidente de la Cámara de Diputados se le asignará un escaño en el presidio sexto en reconocimiento a la investidura de los titulares de los demás poderes de la Unión la presidencia de la mesa directiva designará las comisiones de ceremonial a que se refiere el artículo doscientos ochenta y nueve del reglamento del Senado séptimo se instruye a las secretarías generales de servicios administrativos y de servicios parlamentarios a hacer las gestiones necesarias para cumplir con las tareas de logística y seguridad que requiere el recinto del Senado de la República para la organización y durante el desarrollo de la sesión solemne octavo se enviará solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional para contar con el personal militar necesario en las actividades que se desarrollarán con motivo de la sesión solemne ¿es cuánto señora Presidenta? Gracias Senadora Secretaria está a discusión el acuerdo no habiendo intervenciones consulte a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo presentado quienes estén porque se apruebe a favor de levantar la mano quienes estén porque se rechace a favor de levantar la mano es aprobado el acuerdo señora Presidenta en consecuencia el Senado de la República realizará sesión solemne el martes 8 de marzo a las 17 horas en este recinto de reforma número 135 para entregar el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a la señora Rosario Marín en el marco del Día Internacional de la Mujer se solicita al Pleno de la Comisión para la Igualdad de Género asista personalmente a comunicar a la ciudadana Rosario Marín la determinación de esta Asamblea se instruye a las Secretarías Generales del Senado a realizar las acciones necesarias para la realización de esta sesión solemne comuníquese compañeros senadores recibimos de la mesa directiva un acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican las comisiones del Senado consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se incorpore al orden del día el asunto referido por la presidencia quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano si se autoriza su incorporación señora presidenta en consecuencia solicito a la Secretaría de cuenta con sus resolutivos doy cuenta del acuerdo primero la senadora Angélica del Rosario Araujolara del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como presidenta de la Comisión de Protección Civil y deja de pertenecer a la Comisión de Turismo segundo que el senador Sofío Ramírez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como secretario de la Comisión de Federalismo y como integrante de las Comisiones de Desarrollo Social y Relaciones Exteriores Organismos no Gubernamentales tercero que la senadora Erika Ayala Ríos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como integrante de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales Agricultura y Ganadería y Comunicaciones y Transportes cuarto que la senadora Hilda Estela Flores Escalera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional deja de pertenecer a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y se da de alta como integrante de las Comisiones de Turismo y Comercio y Fomento Industrial Quinto que la senadora María del Rosario Pineda Gochi del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional deja de pertenecer a las Comisiones de Desarrollo Municipal y para la Igualdad de Género y se da de alta como integrante de las Comisiones de Comercio Fomento Industrial y de Salud Sexto que la senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y como integrante de las Comisiones de Desarrollo Social y para la Igualdad de Género Séptimo que el senador José Marco Antonio Olvera Acevedo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal y como integrante de las Comisiones de Reforma Agraria y Jurisdiccional Octavo que el senador Tereso Medina Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como secretario de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte y como integrante de la Comisión de Energía Noveno que el senador Miguel Romo Medina del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional deja de pertenecer a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía Décimo que el senador Jesús Primo Calva del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como integrante de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y Trabajo y Previsión Social Décimo primero que la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como secretaria de la Comisión del Distrito Federal Décimo segundo que la senadora María Hilda Domínguez Arbizu del Grupo perdón que la senadora María Hilaria Domínguez Arbizu del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería y deja de pertenecer a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadán Décimo tercero que el senador Raúl Cervantes Andrade del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como integrante de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadán Décimo cuarto que la senadora Anabella Costa Islas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes Décimo quinto que la senadora Lisbeth Hernández Lecona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores y deja de pertenecer a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial y Distrito Federal Décimo sexto que el senador Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional deja de pertenecer a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y se da de alta como integrante de la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía Décimo Séptimo que el senador Ernesto Gándara Camón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional deja de pertenecer a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y se da de alta como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y como integrante de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial Décimo Décimo Octavo que la senadora Graciela Ortiz González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Social Décimo Noveno que el senador Miguel Ángel Chico Herrera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y como integrante de la Comisión de Gobernación y deja de ser presidente de la Comisión de Reforma del Estado para ser secretario de la misma Vigésimo que el senador José María Martínez Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional deja de ser secretario de Comisión de Reforma del Estado para ser presidente de la misma Vigésimo primero que el senador Patricio Martínez García del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se da de alta como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología es contra señor presidente está a discusión el acuerdo no habiendo quien haga uso de la palabra consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado consulto a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo al que se ha dado lectura quienes estén porque se apruebe favor de levantar la mano quienes estén porque se rechace favor de levantar la mano es aprobado el acuerdo señora presidenta aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones comuníquese compañeros senadores daremos turno al punto de acuerdo que suscribe el senador Fernando Yunes Márquez que contiene el exhorto a dar celeridad al trámite de solicitud de juicio político presentado en contra de Javier Duarte de Ochoa y a investigar la probable comisión de delitos por el desvío de recursos públicos federales en el estado de Veracruz el turno es a la Cámara de Diputados por lo que hace al primer resolutivo y a la Comisión de Justicia del Senado los resolutivos segundo y tercero les informo ahora que a petición de diversos senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional esta presidencia emite excitativa comisiones a fin de que presenten los dictámenes que corresponda sobre los proyectos de reforma a la ley agraria presentadas 24 y 30 de abril del 2014 también hago de su conocimiento que las efemérides inscritas en nuestra agenda del día se integrarán al diario de los debates se levanta la sesión y se cita la siguiente el próximo jueves 25 de febrero a las 11 horas las 11 horas